Buenas tardes, bienvenidos a todas y todos al gran debate Capitalismo contra Comunismo. Un debate muy esperado aquí por esta gente. Y bueno, un poco la idea es que mi padre, aquí presente, cuente su experiencia vivida con el comunismo y socialismo. También contamos aquí con la presencia de José, que es otra persona que ha vivido el régimen. Y una idea es que aquí los defensores del socialismo-comunismo hagan preguntas y ellos cuenten su experiencia. Contamos también aquí con otro defensor del capitalismo, o no, ya se verá, y con un comunista reformado. Jurado, jurado. Jurado, jurado. Así que bueno, vamos a pasar ya con las presentaciones. Venga, tú primero Alejandro, ¿te presentas? Pues nada, pues. ¿Tienes un poco tus ideales? Sí, bueno, sí, te dices también el número del banco. Hola, soy Alejandro, voy a arrancar. No, nada, yo soy Alejandro, yo lo único así interesante para decir, antes de nada, soy el responsable del área ideológica de la Unión de Juventudes Comunistas de España en su comité en Ourense. Lo digo antes de nada por decir que vengo a título personal, no es por cuestión de otra organización, que es algo que, bueno, siempre cabe la pena decir. Y nada, yo voy a intentar defender mi punto de vista de la forma más respetuosa posible. y junto con mi compañero Jack, que se presenta ahora. Bueno, pues yo soy Jacobo. ¿Qué? Ah, sí. Hola. Soy Jacobo y vengo junto con Alejandro, mi compañero y gran amigo, a defender el comunismo. Y nada, espero de este debate, pues, sobre todo, sacar conclusiones y aprender un poco más sobre lo que fue el régimen cubano. Nada, mi número de es que yo no participo. Te presentas igualmente. Te presentas igual. Bueno, a ver, soy Jacobo Noel, me gusta comer, como veis, y no sé, ¿qué digo? ¿Digo el qué vehículo vine a la universidad? No, mejor no, digamos. Y, pues, eso, yo no participo en principio. Y nada, pues, a ti. Yo soy José Antonio, viví muchos años en Cuba y tuve la suerte ahora de poder emigrar a España. Soy ciudadano español también y me encuentro muy feliz aquí. Hola, yo soy Luis, el padre del otro Luis, y vengo, bueno, a debatir un poco con estos chicos que son defensores del régimen comunista. Yo vine en el 2003, gracias a Dios, vine en el 2003 y salí de Cuba, de ese régimen. Y nada, vengo, ya como dije, a debatir un poco con estos chicos, con el mayor respeto posible y sin ningún tema de faltar ni nada. Hola, yo soy Raúl. Lo siento mucho, pero no estoy soltero. A esperar, vais a tener que esperar mucho, mucho, mucho. Bueno, yo soy Antón. Yo estoy curado. Esto al medio. Yo defendía la Unión... Yo no le puedo empezar diciendo lo que defendía y por qué no... Yo defendía la Unión Soviética de... Bueno, 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 bueno. A ver, que tampoco tengo aquí... Vota Raúl, vota el cambio. Vota Raúl, vota el progreso. Coge, coge esto. A ver, me va a sobrar. Dani, tú con tal de chupar cámara... Pues yo soy Antón, yo defendía la Unión Soviética de Lenin a Stalin. Cuando se muere Stalin, para mí lo consideraba revisionismo, igual que Cuba. Y Cuba para mí es un régimen... Bueno, siempre fue un régimen terrible y también lo es ahora. Y, pues, mi cambio ideológico se debe principalmente a, bueno, a multitud de factores, pero, digamos, el factor principal fue un libro que se llama Realismo Capitalista, que me hizo ver las cosas de otra manera, digamos. Y, pues, sin más. Ya ves que me he sobrado... Una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta. Háblame bien de... Tú decías que simpatizabas con el régimen de Lenin y Stalin. Sí, ese periodo. Bueno, antes... Que Lenin incluyendo Stalin. Es lo único que consideras marxismo leninismo, ¿no? Sí. Bueno, lo que consideraba. Que yo ahora no... No llevo nada. ¿Y tuviste la oportunidad de saber quién eres Stalin y quién fue Stalin en Lenin? Sí. Bueno, tienes bastantes volúmenes y tomos, ¿no? Según tienes contado. Tengo bastantes libros y cosas. No voy a hablar. De hecho, yo me especializo. Bueno, eso es lo que más sabía. ¿Micro al medio? Sí, el micro no puede ser. ¿Suena bien? Sí, debería escucharse. Debería escucharse bien. Si no, por lo que se lo acercáis. Vale, sí. Para arriba, yo creo que está bien. No, yo creo que no hace falta así ninguna burlada. No, no, no. Lo que yo diga, creo que a ellos no les parezca mal. Y lo que yo diga, yo les explicaré por qué no estoy de acuerdo con eso. Porque yo lo vi. Alejandro, esa más dura palabra. Sí, explica. Respecto a mi... Bueno, yo empecé a simpatizar un poquito con el comunismo, a eso de los 16 años o así, a base de, bueno, propia experiencia, leer artículos, leer clases en institutos. Y bueno, he empezado a sacar conclusiones por mí. Y después, a través de las redes sociales, empecé mis primeros contactos ya en la política activa. Hacia los 18 años, nada más entraré en la universidad, me captó el centro obrero. En la universidad, a través de las redes, quedamos y estuve un año de simpatizante colaborando con ellos hasta que vi algunos preceptos de, bueno, de lo que defendían que no me convencían. Sobre todo respecto a lo que llamamos nosotros luchas transversales. Feminismo, defensa de la comunidad LGTBI, ecologismo. Y bueno, sus políticas violentas también. De ellas, por ejemplo, la de llevar mangos de hacha cubiertos en banderas republicanas por si le hacían algún escrache. Entonces, eso no me convenció y quise buscar otro lado, quise seguir con mi ideología, pero por otra vía que yo viera, pues, que fuera masacón a mí. Y entonces fue cuando encontré a las Juventudes Comunistas de España. Empecé a ser simpatizante hace un año. Soy a punto de ser militante, de que me le den en el alta. Pero bueno, ya asume una responsabilidad, que es la del área ideológica, básicamente propaganda, carteles, tal. Y desde aquella, pues, continúo con mi carrera y defendiendo más o menos lo que llevo defendiendo desde esos 16 años, aproximadamente. Vale. Bueno, pues yo, cabe decir que siempre estuve en extremos. Cuando, es verdad, cuando tenía 16 años, llegó a mis manos, diría, si no el que más, uno de los libros más peligrosos de la historia, que es el Mein Kampf. Creo que todos lo conocemos aquí. Y, bueno, simpaticé durante un tiempo con las ideas del Mein Kampf, hasta que con 18 cayó el Manifiesto Comunista en mis manos. Me dio curiosidad la filosofía marxista. Empecé a leer muchísimo más. Y, llegado aquí a la Universidad de Historia, pues, conforme igual un poco como Alejandro, leyendo varios puntos de vista, porque yo no soy una persona que diga, soy de izquierdas, no leo, no. Yo intento leer un poco de todas las posiciones y enterarme un poco de cómo va todo. Y llegué a la conclusión de que, finalmente, el pensamiento ideológico que más se adapta a mí es el anarco-comunismo. ¿El anarco-comunismo? Lo peor de lo peor, vale. Te explico un poco qué es el anarco-comunismo. Eso te iba a decir, pues. Yo no sé qué es eso. Bueno, pues, el anarco-comunismo surge, Antón, tú corrígeme por si lo sabes mejor, pero si no me equivoco surge con Kropodkin, con la conquista del pan, y básicamente el anarco-comunismo es como un compenio de la ideología comunista y anarquista. Lo único que difiero con la ideología anarco-comunista es el método por el cual llegar a esa sociedad utópica, que se llama. El anarco-comunismo va por método directo, es decir, igual una revolución armada que acabe con el Estado directamente. Yo creo que eso es una solución que no puede aplicarse porque el ser humano va a levantarse. Quiero decir, si mañana aquí se implantará... Eso, perdón, eso es lo que pasa en mi país. Que estás conmigo o no, o contra mí. Sí, pero no empieces todavía. No, no, pero bueno... Sí, sí, sí. Después le termine, hazlo. Claro, claro, él me... Pero déjame interrumpir. Y... Bueno, es eso. Yo abogo básicamente por el método transicional comunista. Es decir, paso al socialismo, del socialismo ir desmantelando el Estado, hasta acabar en una sociedad sin Estado. Entonces no eres anarco-comunista. Porque anarco-comunista niega la dictadura del proletariado. No, 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 no. No empecéis a pelear entre vosotros. Sí, no, no, no. No aguanta 10 segundos. Vale, vale, vale. Y luego matizo eso. Luego matizo eso. Yo no entiendo muy bien el anarco-comunismo. Yo no estudié hasta ahí. Ustedes ahí tienen esa ventaja de que esas cosas las... No, y si no nos explicamos para la zona de mentira. No, no, es que yo leía a Kropotkin también, no tiene sentido. No, no, es que lo que él está diciendo... Hay cosas, por ejemplo, que parecen a la de mi país, lo que él está diciendo. Que va, estás conmigo o contra mí. Y lo que yo diga tiene que ser... Y si no estás conmigo, te meto preso. Eso es mi país. Y eso fue la Unión Soviética. Sí fue la Unión Soviética. Que no podías manifestarte en nada. Sí, pero eso no se lo pasa con un régimen de izquierda. Eso puede pasar con uno de derechas. Aquí tenemos el ejemplo de la dictadura franquista. Ya, ya, ya. Pero aquí nadie es de extrema derecha tampoco. Por eso. Yo no voy a defender la extrema derecha. Ni a Franco ni nada de eso. Pero es que en los regímenes fallidos, en los estados fallidos, todos los regímenes de izquierda son fallidos. Sí. Todos. Todos. Es que todos. Estoy de acuerdo. Entonces, esto... Mira, en mi país, esto que estamos haciendo aquí, en un bar, hablar de política... Está prohibido. Está prohibido. Llega aquí la policía y nos cae a palos. ¿Vamos presos? No, no. Primero a palos. Primero ellos nos van a preguntar. Primero nos caen a palos a todos. Y después, ¿quién eres el que estaba a favor de nosotros? Tú y tú. Vale. Ustedes no tienen problemas. Nosotros estamos presos. Y nos pueden meter 10 años. ¿Algo más que quieras? No, no, no. Iré añadiendo conforme surja el debate. Sí, sí, claro. No, pero bueno. Es que, claro, tú ibas hablando y... Sí, 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 no, por supuesto. Es imposible yo no decirte porque es que yo lo divido. Sí, 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 por supuesto. ¿Quieres contar con algo, Pase? Bueno, yo... Lo primero que yo quería empezar era por donde Luis empezó. Esto no lo podemos hacer en Cuba. En Cuba, esto está totalmente prohibido. Todo lo que disienta del sistema es cárcel. Los últimos acontecimientos, que fueron el 11 de julio del 2021, hay más de 100 menores todavía presos con cárcel por más de 15 años. Por más de 15 años. No, y lo que hicieron fue... Chicos menos de edad. Y lo que hicieron fue... Y era pacífico. Y lo que hicieron fue salir de la calle a pedir libertad. Yo tenía... Yo tuve la oportunidad que en ese tiempo estaba en Cuba y vivía en una arteria principal de La Habana. Y frente a mi casa, un grupo de choque, o sea, militares, vestidos de civil, pero entonces con las botas militares se les veía, o con polomito blanco, y el pantalón verde y combate de béisbol porque los manifestantes querían llegar a la plaza. Y alante de mi casa ahí le cayeron a palos. Literalmente a palos. Mis hijos... Tengo dos hijos que tienen la edad de ustedes y querían salir para afuera. Tuve que ponerme duro porque se iban a desgraciar. Yo soy un producto del sistema socialista. Yo... Como las ventajas... Algo como tú. Yo estudié... Ingeniería Mecánica. Claro, cuando tú me engañó... Yo me hice ingeniero mecánico. ¿En Cuba no? Con 26 años me gradué de ingeniero mecánico. En construcción de maquinaria, máquinas aménticos y con formación de metales. Con 33 años terminé una maestría en administración de empresas. Es decir, que estuve y no pagué ni un centavo por eso. Tuve la oportunidad de estudiar y de cultivarme culturalmente que es una de las posibles... Es una de las posibles... cosas buenas que pueda tener el sistema. Es la educación. Y al final, es mala también. Pero bueno, vamos a entrar después. Y... Sí. O tuve... O tuve... En ella entramos después. O tuve... Llegué a obtener... A dirigir empresas. Yo tenía una... Dirigir una empresa que tenía más de 20.000 trabajadores. Una empresa socialista concebida en Checoslovaquia que se llamaban las empresas de industrias locales que era una empresa fantasma que más que el sentido económico como empresa tenía un sentido político para... Como... Parecido a lo que están haciendo aquí ahora con fijo discontinuo. Así, o sea... Buscar empleo donde no lo había. Pero eso era del Estado. Eso es... Sí, allá... Cuando se habla de empresas allá todo es estatal. En los medios de educación... El cual no existe el... El sistema... Eh... No, 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 no. El... El... El sistema capitalista... El cual... Eso no existe. De... Que yo tengo mi negocio y mi vano. Eso no existe. Y entonces... Eh... Yo dirigí esa empresa. Eh... A partir de ahí y de ostentar un cargo ya a un nivel alto Eh... Sufrí una gran decepción. Que eso lo puedo contar después en otra parte en una parte porque no lo vamos a hacer extenso. Pero esa decepción me di cuenta que todo era mentira. Y que al final lo que en la filosofía marxista en la... en los manifiestos comunistas todo está escrito. Nada se cumple en la realidad. Y es por eso una de las razones que todos los sistemas socialistas e integrados en todos los países del mundo han sido españoles. Eh... de la verdad de la realidad a la teoría hay un tramo bien grande. Yo solamente quiero poner un ejemplo. En Cuba había una oligarquía en el año 59 una alta burguesía. Y en donde vivía eh... eran los dueños prácticamente del país. Y esa oligarquía tuvo que irse en el año 59 con la revolución. Y... y se fueron por tres días porque creían que iban a virar. No viraron más nunca. ¿Y quiénes cogieron las casas de esa gente? Los jefes rebeldes. O sea, que fue un quítate tú para ponerme yo. Y entonces en nombre del pueblo siguieron haciendo lo que hacía la oligarquía esa. Yo no... yo no creo que haya un sistema perfecto. O sea, yo no defiendo el capitalismo ni defiendo el socialismo. Yo... yo no creo que haya un sistema perfecto. Pero donde... exista un poco más de libertad. Yo le decía a uno que trabajó a la sociedad que me atendió. Yo le dije ustedes no saben lo que tienen aquí en España. Ese muchacho que ustedes vieron entrar ahí cuando entró al Freud se marió. Por ver la cantidad de productos que había el Freud. Y era un supermercado. Lo que nos pasó a todos los cubanos. Y era un supermercado de barco. Porque en Cuba existe una libertad de estacionamiento que ya lleva 65 años. Y... ¿y por qué está hablando de eso? Es un defecto del sistema socialista. En que la política... O sea, la base económica es el soporte de la superestructura dice la filosofía. La superestructura define las políticas. Pero si tú no tienes base económica esa superestructura está... está sin... no está sustentada. Entonces, ¿de qué nos sustentamos? De echarle la culpa al imperio. Y del Goliath contra... David contra Goliath. Entonces, Cuba es la pequeña isla que está asediada por el monstruo del imperialismo norteamericano. Pero los pueblos que se están comiendo hoy en día y los huevos que se están comiendo hoy en día de los cubanos vienen de Estados Unidos. Bueno, yo les cuento un poco mi historia. Yo en Cuba, nosotros, todas las propiedades que teníamos en Cuba venían de atrás, de mis abuelos, de cuando mis abuelos eran galleos que eran de aquí, de Bilal de Bosch. Emigraron a Cuba, tenían sus casas, tenían todo, tenían... Empezaron trabajando... Mi abuelo empezó trabajando en la... en la carne de azúcar. Hizo su dinerito, después hizo unas oposiciones, se metió en el ferrocarril. Cuando Cuba era, tenía economía de mercado. O sea, era capitalista. Y ahí, montó su primera tienda, montó su fonda, compró una casa, después se compró otra casa. Tuvo fincas de café, de piña, y nada. El día primero de enero del año 59, llegaron cuatro, le dieron una pata a las casas y a las tiendas y a todo. Y a partir de hoy, imagínate que tú eres mi abuelo y mi abuela, ¿no? A partir de hoy, esto es del Estado. Y tú vas a trabajar aquí por un sueldo si quieres, si no, te vas. Y si te vas, te aplico la ley del vago y te meto por eso. A mi abuelo le dio un subión de azúcar y se quedó ciego en ese momento. Pues imagínate, trabajando desde el año 31, 32, que se fue para Cuba. Y en un momento te quiten lo que tú hiciste todos esos años, te lo quiten todo. Perdón. Te lo quiten todo. Bueno, y ahí, bueno, vino mi madre, mis padres, etc. vine yo. Cuando yo nací, hasta los 8, 9 años, Cuba vivía de la teta de la Unión Soviética, de los soviéticos. Lo que no tenían los soviéticos lo mandaban para Cuba. Entonces, ¿qué pensaba Cuba? Oh, qué bien, la Unión Soviética, mira qué bien vive. Pero la carne que mandaban los soviéticos y las cosas, la Unión Soviética no la había. Lo saben los cubanos que fueron a estudiar a Rusia, bueno, a la Unión Soviética en aquel momento. Vine yo, vino el famoso periodo especial que se fue agotando todos los productos que venían de atrás, se fueron agotando, 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 cayó el muro y ahí vino que no había de nada en Cuba. Nosotros, de lo que nos quitaron, nos dejaron una casa, nos dejaron un camión Chevrolet del año 52, teníamos un pedacito de café porque la finca las quitaron casi todos y hoy por hoy estaban con la hierba que llega allá arriba porque nadie las trabaja. Las cogió el Estado para ellos y ahí están, perdían en Barabú una hierba mala que hay en Cuba. Perdían que nadie las trabaja cuando eran tierras productivas de las cuales vivía muchísimas familias. Se me trabó un chichazón de eso. Perdón. Nada, no me ocupe. Toma agua. Tengo cosquillas. O sea, me pongo otra cerveza y la vaso. Gracias. Gracias. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros teníamos que recoger ese café y esa piña escondida. Porque si nos cogía la policía poniendo lo tuyo de tu finca nos podían quitar la finca, el camión nos podían quitarte. Teníamos que vender todo de contrabando. Pero así funciona la economía. Bienvenido a la secta de Iago Pérez y Radio en Bajo. Vivíamos así. Hubo un momento que hasta hambre pasamos porque teniendo finca y teniendo todo no te dejaban hacer nada. Porque no te dejaban. Si sembrabas algo venía el Estado y te lo quitaba. Los tíos de mi padre que tenían siete, ocho vacas tenían que ordeñar escondido a las seis de la mañana porque a las siete venía el Estado en un camión a recoger la leche. Gracias. A recoger la leche para llevársela. Para repartírsela entre ellos y un poquito para el pueblo. Así la hacían a todo el mundo. ¿Qué hacían los tíos? Los habían escondido primero. Dejaban para ellos y decían no, las vacas dieron no sé. Dieron tres litros por cada uno. Hasta que yo vine para acá en el año 2003 y otra vez chiquitito así y me di cuenta de lo... Yo también pensaba de yo, bueno, España, que no sé qué, que es capitalista. Todo lo que te meten en la cabeza ahí, porque te meten muchas cosas en la cabeza, muchísimas, de que si te enferman no te atienden, de que si no sé qué... Que mira que aquí la educación y la salud es gratuita. O sea, que al final aquí, perdón por interrumpir esa doctrina de alguna manera, es un poco como el régimen nazi, os meten propaganda. Y cuando yo estaba no había internet, no había móviles, no había nada. Yo ahora por lo menos el que está en Cuba puede ver... Coño, Luis en España trabaja en una gasolinera y tiene un coche y una moto y una furgoneta y vive y puedo venir a tomarme una cerveza. Esto es casi el sueldo de un hombre en Cuba. Mira, cubano, ¿qué vale esto en Cuba? Una cerveza. ¿Por qué no se muestra para el lugar? ¿Eso al cambio cuando dice? Es un dólar. Un dólar, pero es que la gente, un salario en Cuba son 15. 15 pesos. Euros. 15 euros. ¿En el mes? Después, por qué es 15 dólares. O sea, un médico, un médico en Cuba, un médico en Cuba, hoy que le subieron el salario. Creo que un médico llega a un médico, pero un médico ya con... Postín, sí. Grande, puede llegar a 100 ahora, ¿no? Yo tengo un médico, ya hay que hablar de médico, que es cirujano, es el que dan los títulos en el primer grado de adulto de ya, o sea, de la especialidad. Sí, sí. El hombre es presidente de la academia de medicina en la ciudad, está en Estados Unidos en Cuba. El hombre hacía, llegó a ser trasplante de riñón y de hígado. Estamos hablando de un cirujano. Ese cirujano ganaba alrededor del 25, 30, o sea, de que valen hasta el 25, 30, y usted se quiere buscar al principio. Sí, es lo que le pasa. Yo iba ahora al tema de mi tío. Mi tío vino en el año 92 para acá. Mi tío era especialista de primer grado en nefrología. ¿En qué, perdón? Especialista de primer grado en nefrología. O sea, estudiaba el riñón que te hacía fuerte a ti y te lo trasplantaba. Había tres en Cuba que lo hacían, pero la especialidad no la hizo en Cuba. no se la regaló Fidel. La especialidad se la pagaron unos amigos de los Países Bajos. Le pagaron, lo invitaron a Holanda y fue un trámite de la hostia porque en Cuba ahora es muy complicado. Es que tengo una amiga que es cubana y me ha contado un poco la situación, la experiencia, entonces sé un poco más o menos. Bueno, mi hijo, digo mi hijo, mi tío, iba a impartir clases al Palacio de las Convenciones a médicos en bicicleta. En bicicleta, una eminencia. Vino a España, revalidó su título, revalidó su especialidad, dijo yo quiero más. Se fue a los Estados Unidos en el año ya 98, ya siendo con 40 y pico años, casi 50. Y hoy por hoy en Estados Unidos, ¿qué te puedo decir? No, es millonario, pero casi. ¿Por qué? Sí, es una figura. Es una figura importante y es lo que vale. O en Cuba, un bartender, uno de un bar gana más que un médico, tío. Eso no es justo porque las propinas de los extranjeros. Ya. Entonces, yo cuando llegué aquí, la historia mía, cuando llegué aquí, que yo choqué, yo vi con una persona con un salario, con un tonto, un tonto. O sea, no vives como un rico, pero vives, tío, tienes lo básico. Te puedes compartir con un amigo, tomarte una cerveza, tienes comida en tu casa, puedo invitarte y decirte qué quieres comer, pescado, huevo o carne, ¿qué quieres? Puedo hacerlo un día, no todos los días, pero puedo hacerlo. En Cuba no, es imposible. Hay niños en Cuba que se acuestan con un vaso de agua con azúcar a la cama porque no tienen qué comer. Y ellos, ellos con Audi, con Mercedes, viviendo en Miramar, con yates, con islas en la Bahama solo para ir porque Cuba le entra mucho dinero, Cuba le entra dinero de exportar níquel. Cuba tiene uno de los mejores turismos del mundo, Cuba le entra el tabaco, tiene en Belga donde quiera. Mira, esto lo tengo en el coche, lo acabo de comprar aquí que no debía porque yo soy antivieso. No quiero mandarle dinero ni que le caiga ningún tipo de dinero porque no es para el pueblo, es para el gobierno. Es para ellos. Los barcos de petróleo de Venezuela no paran de ir llevando petróleo regalado para Cuba. ¿Sabes qué hace el gobierno de Cuba y el de Maduro? Lo vende y se reparten el dinero de ella y Cuba con apagones de 16 y 20 horas. ¿Es o no? En el Camargo con los venden a Manguera. Claro. Manguera con la piel. Eso lo hace el régimen de Cuba y tú hablas con cualquier viejecito en Cuba que tiene una pensión, que una pensión de un viejo en Cuba ese sí que no te gana ni a 10 dólares. Si mueres tienen que buscar comida en la basura. En la basura. Tú le preguntas a cualquier viejecito cuándo fue el último pedacito de carne que comió y no se acuerda. Perdón. Yo le quiero hacer la historia de mi hermana. ¿Quiere? No. Mi hermana es el abogado en medicina y el mecebio el primer grado en ingeniería de tecnología. Para el importancia de que la gente no va a hacer especialidad en la nueva de la pandemia que pasó. Mi hermana en los años 80 cumplió misión en la Guyana Britannica. En los años 90 casi 2000 o más de 2000 fue la gente de la misión cubana en Ruanda. ¿No saben dónde es Ruanda? En el centro africano. Y hay una película que se llama Hotel Ruanda que si no la han visto te la recomiendo. Nos estamos dedicando a un trabajo precisamente de eso ahora mismo. los incluidos sí. Entonces mi hermana fue la gente de la misión. Ya en el caso de su terminando ya la gran jubilación tuvo la oportunidad y el conocimiento sobre todo del inglés pasó la prueba y logró la mejor misión para un médico en Cuba. Una misión para un médico en Cuba es como sacarse la lotería. ¿Por qué? Porque en Cuba gana dinero en Cuba. Que ya ustedes pidieron activar eso. Y sin embargo cuando no paga la gana bueno le pagan al médico el gobierno que tal paga mejor que 8000 dólares pero el Estado se queda con 7000 o más. Qué honorita. Y lo que le da al que trabaja es una tiembrita. Perdón, a eso le llaman la esclavitud del siglo XXI. La nueva esclavitud del siglo XXI. Y entonces todo eso es entre comillas el internacionalismo brutal. Es mentira. Lo que está es el gobierno bueno los ingresos con la ocupación de servicios médicos llegó a ser el primer siglo del producto del grupo de Cuba. Cuando se cayó el grupo. Mi hermana tuvo la posibilidad de ir a la prisión a Catalupe. Y tuvo 3 años en Catalupe. Y luego con cerca de 35 mil 40 mil dólares de eso un poquito que le daba por el mes. Y logró traer los contenedores. Ahí lo trajo un homenaje de casa en todo porque no se puede contar. Y se le ponió la brillante idea sin consultar con él. Le cambié la mitad de los dólares en la ciudad. ¿Qué le pasó a Oscar? Que cuando ella lo cambió un dólar o un euro o un dólar o el dólar o el dólar un euro valía 25 pesos. Esa es otra. Y hoy hoy un dato de hoy un dato de hoy 300 un euro vale 300 pesos. Llegó la cronómica cifra de 300. Por lo tanto si el principio es el 100 300 cuánto es. Estamos hablando de más del 3000% de educación. Estamos hablando de una cosa salvaje que esa es la reducción del sacrificio del trabajo de tres años y eso. Se le hizo algo y lo perdió. Y bueno ustedes me preguntan ¿cómo es? Bueno yo le mando de él. ¿Está bajando en el barrio? Sí, cuando puedo pero cuando le mando 100 euros le manda 30 mil pesos. Pero no crea que pueden hacer mucho con ese cartón. No, no. Un cartón de huevo vale más que aquí. Vale más que aquí. O sea un cartón de huevo un feeling como le llaman allá de huevo vale más que aquí. Más que aquí. No en comparación con lo que gana no. Literalmente vale más que aquí. Yo quiero también hacer un apunte. Cuba en el año 59 era un país que recibía inmigrantes. Español. En el año 59 en Milán en el consulado de Cuba con Milán se quedaron 90 mil visas pendientes. O sea Cuba recibía inmigrantes. De Europa en sentido general franceses españoles italianos y del Medio Oriente también. Muchos chinos también. Chino. Chino. Había uno de los barrios chinos más importantes de América de Cuba. A partir del año 59 el peso cubano valía más que el doble. Tenían una dictadura de derecha. Salvaje. Pero era mejor que al menos la economía valía. No justifico ni una ni la otra. No importa todo el pedazo. El peso cubano valía más que el doble. En ese año se hicieron 7 millones y medio de toneladas de azúcar. 7,5 millones y medio. A mano. A mano. En el año a mano. Un 20 año era los placer picando caña con mocha y se hicieron 7 interradadas en cafetas de huelles. Ya no solo lo mi abuelo cortaba los caños. En el año 2022 en 2023 la producción de azúcar de Cuba llegó a 700 mil ropa y no alcanzó esa azúcar para la canastra básica teniendo que comprar a Francia azúcar. Es decir que Cuba de ser el primer país en el mundo exportador de azúcar de caña pasó a ser un importador de azúcar. Y eso es en todos los regiones de la economía. Cuba está en la de mar y en Cuba hay pescado. Bueno más pescado si hay pero lo importa tú vas a cualquier lugar de aquí hay langostas de Cuba y un cubano si tiene una langosta que la cogió el clandestino en Cuba le pueden meter ¿cuánto te pueden meter por una langosta en Cuba? Para los marinos hay un decreto que se hable de 2050 que te pueden decomisar la casa o sea ellos dicen esto lo cogiste por el negocio te lo decomisan todos y meterte 10 años de prisión por una langosta en el congelador de tu casa y la gente las come yo comía las pero había que sacar la ventana y que no vuelan aquí porque si no puede venir la policía te meten preso pero pero no son esas las de ternera como dije mis tíos los tíos de mi padre tenían unas vaquitas ellos si querían matar una vaca de esas no podían no podían y si la matabas también te podían meter 12 años de prisión ¿no? ahora es hasta 20 años hasta 20 bueno yo era 12 el sistema sanitario cubano de salud cubano está en una situación o sea ha desmigrado a un nivel gigantesco al punto de que si tú te quieres poner el cubo ahora tienes que llevar la aguja el hilo de coser la sábana todo porque los médicos no tienen nada y en el sistema de salud no tienen ya maestro no se cubre la cuota de maestro para los niños y ¿cuál es la aspiración de un joven de cubano a los maestros de un joven así como usted en cubano cuál es la aspiración que tiene emigrar irse irse de ese infierno y en cuestión de dos años atrás o sea de un mili para nada deben haber emigrado de cubano más de un millón de cubanos hipócritamente el gobierno de los revolucionarios que dice que es bueno se abrió con el gobierno de nicaragua porque eso es una estrategia que hace el sistema y eso lo inventó Fidel Castro o sea políticamente era un genio siempre que la presión subía en la isla ellos le quitaban la capa a la presión porque la presión se fue los marielitos por ejemplo los marielitos es un ejemplo el 94 es el segundo ejemplo y ahora este gobierno que lo está dirigiendo Raúl Castro desde su casa porque no creen que dirige el diáltame ya está no dirige el país Raúl Raúl ve de su casa lo que pasa es que está cascando el manda hicieron un pacto con el gobierno de nicaragua le dieron libre visado a los cubanos los cubanos viajan ¿cuánto vale un pasaje de La Habana a Madrid? negocio entre Cuba y Nicaragua y Venezuela un pasaje un pasaje de La Habana a Madrid puede costar alrededor de 250 300 euros tiga y de igualdad son el doble por supuesto ese es el valor que está estamos hablando de La Habana a Managua que está uno al lado de la otra vale 4.000 dólares 4.000 entonces ¿qué hace el cubano que ahora? vende la casa con toda porque lo que tiene es el dinero para coger pasaje y irse ¿y a quién la vende? acá a los mismos cubanos a los mismos cubanos locos que están aquí por ejemplo yo tengo un sobrino un hijo de un primo mío que se casó joven así como tú él se quedó con el negocio que yo tenía en Cuba que era de ortoometría este pueblo y se hace dinero un par de pocos bueno puede costar bueno ya tú sabes 7.000 8.000 10.000 pesos más que el salario un médico y ese ese compró una casa la compró en 15.000 dólares le dieron facilidad de pago yo aunque la gente lo que quiere es el dinero por pasaje para irse pero lo irónico o lo sinvergüenza es que le den libre quizá por los cubanos para Nicaragua para que entonces crean un flujo migratorio a través de Nicaragua y todo Centroamérica o sea pasando Guatemala la altura después cruzan por la selva en México para llegar a Estados Unidos en este momento yo tengo la mujer de un sobrino que falleció que está en Ciudad México con la niñita de dos años en espera de que le den la entrada en Estados Unidos cuando llegues a México que es otro negocio con Cuba de deporte ah si también puede pasar puede pasar entonces lo satírico de esto es que no hay nada no hay ningún renglón de la economía ningún renglón de servicio o sea no solo productivo sino de servicio que sea sustentable en estos momentos ninguno ninguno el país está destruido la basura no se recoge en la calle ustedes imagínense recoger la basura el brote epidémico las calles no se apegan La Habana parece una ciudad bombardeada todos los días se cae un edificio y ahí derrumbe y hay muerte de gente que han marido niñas que han ido caminando pasando por carreras se le ha caído un cartón y se le ha matado porque no hay mantenimiento de la infraestructura no existe eso que yo veo aquí yo me quedo yo me quedo mirado cuando yo veo aquí que empiecen a poner los andamios no, en Cuba no existe andamios eso no existe en Cuba en Cuba la gente que trabaja en la construcción se tiene que matar ni tampoco te pagan peligrosidad y no le pagan nada entonces es que no hay nada y de las grandes victorias que la hubo que la hubo cuando salimos de esa dictadura de derecha se hizo una reforma grave ¿verdad? ¿se acuerdan de eso? y después se hizo la segunda reforma grave es decir que los latifundios pasaron a ser de 40 caballerías y después la segunda de 40 caballerías 4 y todo y el campesino tenía sus piernas y yo iba y veía la finca próspera de mis tíos con ocho caballerías que eran dos llenos de res y se sacaban ochenta cien doscientos listos de leche llegaron y me dijeron tienen que cooperativizarse no yo no quiero pertenecer ah no quiere pues te quitamos las tíos se la quitaron le dieron un tíos y hoy en día eso está infectado de maragún y no se produce yo no he visto nadie nadie que emigre de españa para cuba ni de españa para venezuela ni para argentina argentina fue un país súper próspero como en cuba argentina hasta 1940 fue un país súper era una de las potencias americanas iban iban de aquí emigraban de aquí para allá bueno europa europa completa eso incluso hasta de estados unidos iba gente para que llegó el socialismo y acabó acabó porque no hay economía en el mercado yo no puedo estar trabajando para cuatro que estén acostados porque eso es imposible yo no puedo levantarme todos los días a pasar frío a las cinco de la mañana que voy para la gasolinera este hombre para cuatro que estén acostados que le den una paguita y no quieran trabajar ese es el socialismo a esa gente le dan la paga para que le voten a esa persona porque crees tú que asientan y sigue cuando está y no sé la verdad la historia está 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 esta está negría en el año 94 la primera sublevación que hubo en Cuba la gente se tiró a la calle pacíficamente te mataron a golpe incluso a tiros a tiros contra la población la población las damas de blanco ¿Han oído hablar de las damas de blanco? Son mujeres de presos políticos, de presos que están en la cárcel incluso. Hay uno hoy que lleva 34 días de huelga de hambre sin comer. Pero eso no le interesa. ¿Sabes qué dice el gobierno? No, yo le pongo la comida. Él no quiere comer. Sí, sí, sí. Le importa 4 mil. Entonces, claro, es que no funciona. ¿Cuándo fue el levantamiento el 11 de julio del 21? Se tiró una cuarta parte de Cuba a la calle. Muy poco, pero se llenaron las calles de gente protestando libertad, 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 porque la gente está agotada. ¿Sabes qué hicieron? Trajeron hasta el ejército de Venezuela vestido de civil. Hombre, yo te puse algún video a ti. Yo no te estoy dando. Yo solo te estoy diciendo que te sientes a palo limpio con una persona. O sea, eso es el gobierno del socialismo, del comunismo de hoy, del siglo XXI. Quizás el de atrás, igual el socialismo era un poquito mejor, pero el de ahora, el socialismo es el siglo XXI. Maltratar al pueblo y de estar conmigo o contra mí. El comunismo, bueno, eso es lo que hay en Cuba. Y lo que está tratando va a ser Venezuela, que mira cómo está Venezuela, uno de los países más ricos del mundo. ¿Sabes qué? El país que la beta de petróleo más grande del mundo no es Arabia Saudí, es Venezuela. No, no. Y mira cómo está. ¿Por qué? Por eso. Entonces, no sé, yo... O sea, que por un momento esto, un poco, el problema no es tanto ideología, ¿no? No sé, yo también está por un momento más antiguo. Sí, bueno, sí, es lo que... Sí, ese es el problema, que cuando llegan al poder es lo que digo yo, o estás conmigo o contra mí. ¿Qué es ese el problema? Yo veo que ahí hay una... Este es el primer problema, que es el de la corrupción sistemática, que es algo evidente en Cuba, y de hecho, a ver, Cuba tiene unas grandes carencias, que eso siempre lo voy a decir. Una es la corrupción sistemática, otra es la falta de transparencia total, y la falta de una democracia efectiva, una democracia popular que se quiso hacer y que realmente no funciona. Pero yo creo que hay un factor que también influye en los estados socialistas y que siempre influyó y que yo creo que llegó a su fracaso, que fue el esfuerzo de siempre tener que contrarrestar las fuerzas capitalistas. Es decir, un imperialismo de fuera que siempre lo ha intentado dejar o ha intentado bloquear, en el caso de Cuba con el famoso embargo, y que, a fin de cuentas, claro, es lo que ha llevado a que pasen por esas dificultades, que se vean obligados a tener que hacer más gasto en vez de industria del consumo en industria pesada, o tener que ejercer incluso represión en el Estado, que no la justifico, que no justifico la falta de libertad de expresión, pero con el fin de poder mantener un régimen que en un principio pretende pasar del Estado socialista a una sociedad comunista, y yo creo que esa fuerza capitalista que hay fuera no ayuda a que se pueda consolidar un régimen que sea socialista, pero que sea un régimen democrático y justo. Por lo menos eso es mi opinión, te digo. Cuando tú hablas de la fuerza capitalista de fuera, hablas de los Estados Unidos. El imperialismo americano, principalmente. Yo te voy a hablar de eso, mira, ese es el problema, eso del bloqueo y todo eso. Mira, Cuba hace negocios, el bloqueo no es bloqueo, es embargo, es embargo a empresas que tengan que ver con el gobierno cubano. Que claro, Cuba todo es del Estado. Cuba hace negocio con 90 y pico países y todos del primer mundo, todos europeos. Estados Unidos no le bloquea nada, el bloqueo es aire, mar y tierra, no te puede entrar nada. A Cuba entra, todo lo que entra de Cuba es de fuera. Si Cuba no importa en este momento nada y lo que importa lo venden para ellos, lo que exporta, perdón, lo venden para ellos. El níquel, el turismo, no todo el dinero se lo cuento para ellos. Es que no hay bloqueo, no existe. Llamamiento, llamamiento a Pedro Sánchez y a Felipe, recuperemos Cuba. Cuba de España. No, es que Pedro Sánchez le va y le da la mano a Díaz Canela y se abraza con él ahí, come con él. Mira, como todos, a mí me gustaría añadir eso del bloqueo o del embargo. Si ahora usted tiene una parcela, usted tiene una parcela de tierra. Perdón, antes que siga, el bloqueo en Cuba es interno. Es el peor, interno. Si tú tienes una finca yo no te dejo vender o me lo das a mí o no puedes coger nada. Ese es el bloqueo en Cuba. Que no dejen de desarrollarse la población. El origen del embargo porque es una confusión que yo me atopaba aquí mucho. Yo trabajé en la taberna El Burato, ahí en el pedero y iba muchacho y tuve dos o tres conversaciones como esta. Si usted tiene una parcela, bueno, y usted me dice, mira, Jorge Antonio, yo te doy la parcela y te dejo que tú inviertas ahí. Y yo llego, por supuesto, tú vas a ganar dinero de tu inversión, ¿no? Yo llego y monté una fábrica y cuando yo llevo un tiempo trabajando en una fábrica, tú que eres dueño de una parcela me dices, no, eso está en mi parcela, eso es mío. Bueno, pues yo contigo no vamos más a ganar. Eso fue lo que pasó en los Estados Unidos. En los primeros centrales azucareros que se hicieron en Cuba lo hicieron los americanos. Todos. Todos. Lo hicieron los americanos o la mayoría porque la tecnología y la maquinaria la tenían ellos. Y Cuba se desarrolló y llegó a ser un país exportador de azúcar. En el 59, el 80% de los centrales ya eran de cubanos. O sea, Estados Unidos fue cediendo porque es que eso es insostenible a largo plazo. Tener una inversión libre. Y eso pasó, esa infraestructura que crearon pasó allá. Cuando llegó la revolución se adueñó de eso. Y la revolución cogió todo y lo nacionalizó todo, se lo quitó todo a las compañías extranjeras que habían puesto su dinero para ellos. Y entonces ustedes dijeron bueno pues no hacemos mal negocio con ellos. Porque fue lo mismo que le pasó a Venezuela con una diferencia que Chávez sí pagó. Chávez en cierta medida pagaba, pero Cuba no pagó nada. A mí me gustaría añadir algo. Bueno, varias cosas porque me he ido quedando con varias cosas. Lo primero hablaste antes sobre la dictadura de Batista y mencionaste que Cuba el peso cubano llegó a estar por encima del dólar. Sí, bastante más. Bien, pero hay que tener también en cuenta el impulso que le dio Estados Unidos a Cuba y recordemos que mucho de ese dinero venía de dinero procedente de mafias porque muchas de las mafias estadounidenses acabaron formando casinos en Cuba, en hoteles. No, eso es. La Habana había un doble. Mira, eso es así, Las Vegas, Las Vegas existe hoy porque en el 59 se hizo la revolución cubana. Porque Las Vegas era entre la ciudad de La Habana y la ciudad de Matanza en todo el norte eso es paradisíaco, playas tropicales, ahí iba a ser eso. Pero llegó el comandante y mandó a parar. Todo eso que se hizo no fue de la, no era de la, la mafia quiso entrar en el 59 cuando después de la ley SEC en Estados Unidos y después que ellos no tenían dónde invertir en Estados Unidos y vieron a Cuba como el lugar ideal para la inversión. Y siguió yendo después de Confidel a un inicio. Pero el, el, el desarrollo económico que pasó a la isla antes de el 59 evidentemente la tecnología, el capital quizás venía de Estados Unidos, venía de Estados Unidos, evidentemente en la mayoría de los casos a lo mejor podía venir pero yo te puedo mencionar a muchos calles de aquí de Galicia y se fue por Honduras y tenían grandes negocios. Y mi abuelo se lo quitó todo. Tenían grandes negocios en Cuba. Y cuando llegó el año 59 que se produjo la primera intervención ahí se lo quitaron todo. Y de un día de tú tener una fábrica al otro día no tener nada. Mi abuelo me cuenta que el cubano de a pie en Cuba muchos no querían trabajar. Mi abuelo me cuenta que muchos no querían trabajar. Mi abuelo tenía fin que en la época de piña y de café buscaba gente para trabajar y no querían trabajar muchísimo en aquella época. ¿Por qué? Porque tenía como una edad y ya vivían. Ah, sí. Luego también si no me equivoco mencionaste lo del socialismo moderno, estados comunistas. Esto ya es desde mi punto de vista personal. Yo no considero por varias razones que voy a dar a Fidel Castro como una persona afín al socialismo o al comunismo. ¿Cómo lo definiría? Como un dictador cambia bandas en función del interés que tuviera él. El que le diera más parte decía que era comunista. Empezó diciendo lo contrario. Sí, pero después no. Porque después Estados Unidos dejó de financiar. En el momento en que Estados Unidos cerró el grifo tenía que abrazarse a alguien quien fue Rusia. y después Venezuela. Efectivamente. Entonces por eso yo no considero a una persona que dice un día blanco y otro día negro cosa que entiendo que en el partido ponen Partido Comunista Cubano. O sea, pero recordemos que una cosa se diga que es así no significa que sea negro. ¿Y por qué brincaba Fidel? Porque tenía que financiar la isla al final. Porque no funciona el sistema socialista. No funciona. El sistema que tienen ellos el comunismo que no funciona. Si no hay economía de mercado no funciona. Porque no se llevó a cabo eso. Se quedó en un socialismo corrupto atascado desde mi punto de vista. Pero es que todos los lugares que han tratado... Porque Fidel por ejemplo cuando acabó la revolución llegó al poder él dijo haré elecciones en seis meses. Esa era la teoría. Engañar al pueblo la primera. Claro. Por supuesto. ¿Y luego qué hizo? Y mantenerlos entretenidos. Eso es una de las técnicas comunistas. Mantenerse entretenido y preocupado con miedo. Eso es lo primero. Para que tú no pienses en otra cosa. Mantenerse entretenido. Una reunión en la esquina o una fiesta allá. Ay, el cambio climático. Que sí que lo hay. Yo no estoy en contra. Sí que lo hay. Mantenerse entretenido y con miedo. Esa es la estrategia de ellos. Para que no te metas con ellos. Esa es la estrategia de ellos. Entonces todos los lugares... Es que todos han fallado. Todos. No, no. Sí, sí. Por supuesto. El más grande que hubo que fue la Unión Soviética. ¿Cuántos países tenían la Unión Soviética? Uf. Antonio. Ah, de la conquista de... Sí, tenían 15 oírse. Antrón, con todas las las... El muro. ¿Para dónde quería ir la gente? Para el ambiente, sí. Ah. Entonces, yo nunca he visto un venezolano que quiera irse para Venezuela. Los venezolanos quieren venir para acá. Los cubanos quieren venir para acá. Ningún cubano quiere ir para allá y ningún español quiere ir a Cuba después de la visita. Sí, sí. Entiendo. Yo entiendo que haya eso. O sea, que fallan, brother. Fallan. Entonces, eso fue lo que yo me di cuenta cuando yo llegué aquí. Que yo con un sueldo me quiten impuestos me quiten estos ladrones que no, como todo el mundo aquí. Pero eso se podría llamar conformismo porque la situación puede degenerar a Cuba. Estamos en un estado ahora mismo socialista. No. O sea, socialista en el sentido de que... No, no lo veo. Socialista, pero aquí... No, no. Aquí, en cuatro años puede ganar el PSP. O puede ganar el PSP. O puede ganar quien sea. Sí, por supuesto. Porque yo por lo menos tengo... El Partido Socialista no quiere decir que lo sea. Es lo que dije. Conformismo no, porque yo no me conformé ahora con que ganara Pedro Sánchez otra vez con lo que hizo. No me conformé con eso. Pero no puedo hacer nada. Si voy a otras elecciones volví a votar y volví a votar a quien le voté antes. Mira, Luis, la diferencia. En Cuba, yo fui más de ese proyecto, o sea, el proyecto Valera. Le estoy hablando de un hombre que fue Premio Sahara. Sí. Era... ¿Cómo te decía? No me acuerdo el nombre. ¿Qué iba a decir? No, el proyecto Valera. Ah. Pero el creador del proyecto Valera lo mataron con un español. Lo mataron con un español. Y el proyecto Valera es basado en la Constitución. Es un artículo de la Constitución. Si se recogen 10.000 firmas, se puede pedirle de esta forma a la Constitución. Sí, sí. Lo matieron con ellos. Y fue lo contaron. Después, cuando fue un turista español que ataba a él, el caso de él se echocó contra una maca y se mataron todos. ¿Y qué fue la reforma que hicieron en la Constitución? Todo el mundo va a votar sí, porque la revolución pide que todo el mundo votó que sí. Cuando ya todo el mundo votó que sí, era que el socialismo no iba a votar. Claro. La papeleta cuando yo vivía en Cuba, la papeleta en Cuba para votar era Fidel Castro. No había más nadie. Qué triste. Fidel ya no se conectaba ni en la mañana la selección. Sí. O sí. Así ponía la papeleta. Y tenía que poner tu nombre y tu DNI. Y no te buscaban. ¿Sabes? Porque si tú ponías alguna de dos o votabas en plata, te iban a buscar a la casa. Pero es como en Corea del Norte. Mi padre fue toda la vida. Mi padre fue toda la vida. A él por lo menos se molesta. Antes del sistema. Y cada vez que había una movilización o algo, a mi padre le iba a buscar la policía. porque cada vez que había alguna revuelta de alguien que iba contra el sistema, a mi padre lo iban a buscar enseguida. O ponían a dos de la seguridad del Estado al frente a ver la policía. Ah, pero tú pensabas que la papeleta ponía sí o no. No, no. La papeleta era si Fidel Castro sí o sí. Y si no iba a la urna iban a buscar de la casa. Sí, sí, sí. No, no, no. Entonces después sacaban todos los medios de comunicación jugo a votar al 100%. Hombre, claro, pues si no. A mí me amenazaban con votarme de mi centro de trabajo. Claro, claro. Echarme de mi centro. Si no iba a votar. Tenía que ir a votar. ¿Usted por qué en la reunión esta? ¿Usted por qué no aplaudió? Usted, usted no. Lo vimos que no aplaudió. ¿Sabes? Ah, no, yo no me di cuenta. Pues te metían preso en una reunión si no decía Dios Fidel. Eso es el comunismo. Sí, sí. Así, sí. El vecino, el otro. Pero que a ese vecino el Estado le da un incentivo que no tiene jabón para te doy una bolsita con jabón y detergente para que laves la ropa y velame aquel. Sí, sí, sí. De hecho, a mí la abuela me preguntaba que había muchos chivados. Sí. No, no hay. Un poco aquí como la dictadura de Franco. ¿Te puede beneficiar? Como mi abuela siempre cuenta como había... Una de izquierda y otra de derecha. Algo parecido. Una de izquierda y otra de derecha. Al final las dictaduras es lo que son. Claro. Yo no estoy a favor de ninguna dictadura ni de derecha ni de izquierda. Pero bueno, sí que estoy a favor de la economía del mercado. Estoy a favor del capital. Un gobierno de centro derecha. Ese es mi... Sí, sí. Raúl, ¿tú tienes algo que te acuerdas? ¿De qué de todo? Algo, general. Bueno. Eres el único que no ha hablado así. En el caso de Rusia, otra justificación de su fallo en el sistema también lo atribuiría que su industrialización estaba un 60%, el 60% de la producción era armamentística. Evidentemente, Rusia, aunque fuese muy grande, tuviese un mercado interno muy poderoso, porque es lo que realmente necesitarías, en mi opinión, para conseguir que un país sea socialista o comunista, tenías que tener un mercado interno muy grande y con todos los recursos para poder... Claro, ¿qué pasa? Si el 60% de tus recursos son fabricar bombas... ¿Por qué? Por la escalada armamentística en Estados Unidos. Claro. Pero mientras que la Unión Soviética desperdiciaba sus recursos fabricando bombas en Estados Unidos realmente era un puntaje insignificativo. 4%, si no me equivoco, ¿no? Claro, tendrían que haber intentado una estrategia de no escalada, realmente. Sí. Es una política fallida. Y en eso, la corrupción sistemática impidió que se alcanzara una renovación tecnológica lo suficientemente buena para poder gastar con menos recursos una mayor productividad. Lo que sí que es cierto. ¿Entonces, ¿estos agos aportan datos? ¿Datos de la URSS? No. No sé. ¿Aporta algo? El Estado de Estados Unidos también fabricó a muchas armas y no a la catombe que llevó... El tema de Estados Unidos, además de que era, es una nación en la que vio más gente. Al final son 200 millones de personas. Sí, pero acuérdate que la Unión Soviética tenía muchos países y llegaba y los cogía... Pero era una población muy inferior y además Estados Unidos ya venía de antes de una industrialización más temprana. Entonces sus activos económicos estaban mucho más desarrollados. Pero la materia prima de ellos era gratis. Sí. Ellos en Ucrania, en el otro lado, todo era para ellos. Eso es cierto. Sí. Era gratis. Claro. Estados Unidos... Pero los recursos acaban. No son... Los Estados Unidos son más de que ellos... Sigue teniendo. Sí, sí, sí. Pero si invierten mal... Es lo que digo. Si coges X recursos pero si inviertes mal... O sea, recuerda que era un montón de países y todos con recursos. Y los recursos se van agotando. La vieja Europa... O sea, ahora que hace... Tiene recursos naturales pero para... Sigue teniendo petróleo pero para... O sea, yo creo que no es justificación eso de lo que... Pero si desde Estados Unidos tenía también una economía mucho más desarrollada. Tenía un acceso más eficiente hacia esos recursos porque en Estados Unidos también era muy grande y ya venía con una ventaja de base respecto a la Unión Soviética. Por ejemplo, en la escalada armamentística a Estados Unidos eran mucho menos costosos además de que le decía las propias empresas privadas se peleaban por el dinero del gobierno entonces desarrollaban ellas mismas eran las que matían y más de él. Realmente en la Unión Soviética no podía permitirse un desarrollo industrial de verdad para mantener un mercado interno cohesionado porque tenía que fabricar armas porque tenía miedo y entonces como nosotros tenían miedo también fabricaban más armas y era un juego de tontos pero claro, un tonto tenía más dinero que un tonto. Y ahí fue un error bastante grande en Israel o Rusia o bueno, la Unión Soviética era desgastada que salió de la salud de la Unión Soviética viendo que aún se ven a día de hoy bajones de población de natalidad cada 40 años si no me equivoco meterse a competir con el titán que en aquel momento Estados Unidos pero ¿sabes qué iba a pasar si no hubieran hecho eso? una invasión a la Unión Soviética o no había un plan había un plan hecho había un plan para invadir Canadá y otro plan para invadir España ¿cuántos que se hicieron en post-amillalta? la invasión hubiera sido si llega a poner Rusia la base de cohetes y la termonuclear que quería poner en ese juego ahí igual los americanos si hubieran actuado sí porque también los americanos tenían una centurcía que les estaban apuntando directamente era jugar un juego con juego no, no pero ahí en ocasión a la calle de cocheo sí, pero bueno ahí hubo unos que empezaron eso me va a decir hubo unos que empezaron no, no empezaron los rusos hombre, que yo sepa los americanos tenían ya los milita centurcías no, no no, no no sé qué de quién empieza y de quién termina yo no creo que se me ha tenido son dos por eso era el periodo de la guerra con dos potencias antagónicas imperialistas la guerra que acaba de poner lo que pasa es que en Estados Unidos si no iba era la primera potencia del mundo era la potencia y sigue siendo sigue siendo y no iba a permitir que a 90 millones hubiera un puente puente estratégico y entonces se formó lo que se llamó la tierra no, ni la termonuclear desde el fuego y a los puentes Estados Unidos retiró unos puentes que no quedaron ese 20 que era psicólogicamente ya antiguo ya no ya había los puentes aquí en España tiraban a eso de gracia no le hacía nada y entonces en las negociaciones de esta militar siempre tiene la mano fuerte cuando tú tienes toda la negociación la mano fuerte tú sacas ventaja eso es realidad eso no se puede entender pero realmente la mano soviética se hundió sola se hundió sola aparte de eso la mano soviética la mano soviética la mano soviética todas las cosas que nos dijeron estaban vigentes en Cuba y la principal era el divorcio del partido los funcionarios del partido pasaban a ser la oligarquía porque se le pica bueno quizás no tuvieran millones ya lo quieren también porque luego salieron los millones del Estado del Estado todos eran sí, sí pero todos eran directores directores que se apropiaron yo tenía este trabajaba en este bar por más propios ahora son peores ahora son aún peores ahora los desmenestran en hospitales eso de que es el poder y que el pueblo está en el poder es una falacia es un pedido siempre los centros del poder van a definir las políticas en función de sus propios derechos por eso hay que acabar con el cuidado no, porque es que no se puede acabar con el cuidado ¿por qué no? y qué forma de organización humana vamos a crear la comunidad cognitiva no la comunidad cognitiva que no puede eso es imposible ¿se puede llevar a cabo? no ¿qué pasa? ¿cómo lo llevarías a cabo? déjame un poquito de tu respuesta ¿cómo llevamos a cabo? a ver un Estado sin policía y sin nada o sea que nos gobernamos a la batola aquí ¿no? mi respuesta va a diferir un poco de la de Alejandro seguramente hemos hablado mil veces pero yo voy a dar la mía efectivamente también no va a agradar a muchos de aquí pero yo voy a dar la mía yo abogaría es la que más me parece la más razonable una dictadura transicional paso comunismo o sea ¿y cómo convences al dictador de que deje de ser transicional? a mí me das todos los poderes de un país y luego me dices bueno ya cuando me mueras dale Pablo yo quiera cuando se muera mi hija o hijo escucha una democracia el mío va a heredar claro claro por eso no hablo de una si tú le vas a poder si tú le vas a poder a una persona eso es imposible no se va a ir yo creo que no podemos confundir Estado con gobierno que creo que es algo que estamos seguiendo es que es lo que iba a a matizar yo el concepto de dictadura yo lo tengo como un instrumento de transición digamos entonces una vez que hagas eso lo que tienes que empezar es con programas con programas sociales para empezar a explicar los valores de la sociedad que vendrá después es decir yo desde los niños más pequeños porque yo sé que por ejemplo o sea adoctrinar Hitler es el superhombre vamos a invadir Polonia es lo que me estás diciendo hay que convencer a la gente pero no no forzar yo en los colegios enseñaría todo pero sí que pondría talleres en plan enseñarías todo y vas a poner de acuerdo ¿y cómo toleras la disidencia entonces? pero me dejas terminar de explicar mi joder entonces yo por ejemplo sé que a ti no te convencería porque sé que sería imposible tampoco escucha tampoco esperaría convencerte yo esperaría convencer a las generaciones futuras seguramente a la primera no la convencería ni a la segunda pero ya cuando tuviera unas bases sentadas sería cuando se acabaría esa dictadura de proceso transicional y abogaríamos para la sociedad sin Estado ¿cómo yo organizaría la sociedad sin Estado? ahora vamos a ver para empezar suprimiría la moneda yo no quiero capital porque el dinero suele ser la causa de la corrupción es un elemento corruptivo eso estaremos de acuerdo todos cuanto más poder y más dinero es lo que busca dictador de turno presidente de turno da igual que sea democracia dictadura que nos cambiamos el agua por el cerveza el dinero el dinero es una mercancía la causa de la corrupción son las mentes humanas claro y las debilidades humanas suprimiría el dinero ¿y cómo harías? básicamente ¿tienes? no, vale básicamente yo lo que abogo es porque todos los trabajos para mí y yo creo que es en verdad tienen la misma importancia quiero decir para mí todos los trabajos son necesarios desde un punto de vista igual que necesitas un médico para que te curen necesitas un bar ¿eh? un comediante por ejemplo es que no hay dinero entonces ¿cómo accedería el médico a los productos que él necesita para operar y luego a los que él necesita para el ojo eso es una realidad humana no, no es una realidad humana porque tú los vas a producir porque siempre va a haber alguien que quiera trabajar por ejemplo te voy a dar un ejemplo tú si pudieras elegir un trabajo ¿cuál elegirías? si pudieras elegir yo te doy los medios para tener dictador claro perfecto rey no, no, no hostia yo tener un negocio un chiriquito en la playa en el Caribe pero mío perfecto yo te doy los medios tú tienes tu chiringuito ¿quién te lo das? ¿en ahí estado? ¿cómo te lo das? ¿cómo te lo das? ¿cómo te lo das? ¿cómo te lo vas a dar? porque siempre va a haber alguien que quiera producir una cosa hay alguien que va a querer producir otra siempre hay alguien que quiera hacer un trabajo y si no espera mediante el trabajo tú vas a aportar algo para la sociedad o sea no piensas en lo individual piensas en lo colectivo imagínate te voy a poner un ejemplo espera déjame finalizar yo cultivo patatas estoy 12 horas al día cultivando patatas tengo las manos sucias no hace falta llega el comediante me cuenta un chiste me dice ahora dame patatas no están así yo creo que lo dije antes al principio de la combinación que yo no voy a levantarme a las 5 de la mañana y trabajar un montón de horas para que otro esté acostado yo darle no por supuesto entonces no yo prefiero tener mi dinero ganar mi dinero y si tú estás acostado y todo eso pues pasa hambre ese es tu problema porque tú no trabajas por supuesto que espero o sea obviamente va a haber fallos porque yo siempre digo que no hay ningún sistema por eso es una utopía yo prefiero los fallos que tengo ahora eso es imposible volviendo a tu ejemplo has visto la maldad que hay ahora mismo en el mundo o por ahí que gente que no quiere hacer nada y que te asalta y te mata y no quiere trabajar entonces eso es imposible es una utopía menos todavía ahora sí que estoy autorizado a trabajar así que realmente no se ha hecho nada no se hagan hombre siempre va a haber fallos en el sistema no se hagan y hay muchos pero hablamos de que estamos ¿cómo haríamos? ¿cómo haríamos con esas personas? es lo que voy a poner yo el ejemplo de que él es un cultivador de patatas y tú decías que querías tener un bar un bar no yo quería un chiringuito vale un chiringuito de playa en tu chiringuito querrás poner comida ¿no? comida, bebida bien entonces necesitas patatas bueno cada dinero en este caso vale entonces necesitas necesitas patatas bueno pues él te puede dar patatas y tú le puedes aportar el bar es un intercambio ¿cómo va el bar? te da el edificio no joder te da el ocio del bar y cuando las necesidades no son al mismo tiempo es decir yo ahora mismo no me pese a tomar una Coca-Cola pero le he dicho todas las patatas ¿qué hago? ¿qué hago? no, buscan las patatas si tú aportas otra cosa pero es que no tengo otro medio de intercambio por eso está la divisa la divisa tiene dos beneficios fundamentales la permanencia en el tiempo y dos la inmediatez es decir yo digo esto 100% me vale dos monedas sin problema ninguno ¿qué pasa? yo ahora mismo no necesito beber una botella ¿y te haría falta tener una botella en el momento? no, claro eso es la cosa si tienes una divisa no hace falta tener una necesidad al momento pero sabes que la puedes acumular para gastarla después en vez de usar la divisa para comprar la botella mientras otra persona a lo mejor por otras circunstancias no puede comprarla en vez de eso esperar algo más esperar algo ¿cómo esperar? no pueden esperar todos los comercios no pueden esperar todos los negocios es que no va a haber comercio en ese sentido claro lo del chiringuito por ejemplo tú te vienes al chiringuito y te dices bueno, quiero no sé una ración de patatas no, es que estoy esperando a que mi vecino venga a hablar con el otro vecino de allá para que me diga una gallina por un huevo no sé qué tal esto y te den patatas si no hay necesidad y terminamos yo creo que si tú tienes el dinero tú tienes la divisa en este caso y yo digo pues yo me quiero comprar un agua aquí y en la tienda de patatas comprarme cuatro patatas yo creo que es más lógico pero es que el trabajo lo necesitas, ¿no? claro, pero yo el trabajo mío lo necesito para ganar mi dinero pero mi dinero yo lo gasto en lo que yo quiera no en que tú me cambies unas patatas y este una gallina pero es que al final te hace falta todo y si yo te digo yo no quiero estar en el que más de mierda depende del día que me haga patatas yo hago patatas claro yo por ejemplo yo llego a la tienda de patatas y yo necesito cuatro patatas y tengo el dinero para pagarle dame las cuatro ¿cuántos es? un dólar toma voy al bar y le pongo una cerveza porque tengo si me acabo el dinero pues ya sé que no puedo ni comprarle las cervezas y eso mañana puedo hacer a otro día yo creo que eso es imposible ahora mismo como es la sociedad sí por eso hay un proceso de cambio pero es que la sociedad va a peor por eso tiene que haber un proceso un cambio es lo que dije yo es lo primero que te dije tiene que haber una parte de cambio pero ese cambio es que eso yo no lo veo efectivamente escucha que va a haber fallos lo que decíais antes de la gente baja te pongo este ejemplo yo te digo a menos más a la del fuego no te cambio ¿qué haces? no vas a recibir los beneficios en la compra más simple y las mismas en que no hacen los beneficios imagínate que eres el único cargado de la función participamos los que queremos contribuir felicidades vale soy el cirujano y me digo no vas a ver el grupo te mueres más cirujanos y si no hay más ¿por qué no hay más? porque estarán en sus efectivas comunas se busca desde la comunidad y los de la otra de comunidad ¿cómo no te dicen vete a la mierda en tu boca si no lo que te va a decir que está la mierda si no te va a decir que está la mierda no porque necesito recuperarlo o no porque no todos no sería no a la hecatombe total sí me imagino hay una pandemia también por eso de caer el avión un día así también puede haber una caída del sistema si hay un problema si hay un problema de que este no quiere dar las patatas y yo no quiero dar la gallina que tengo gallina ¿quién viene ahí a intermediar? no debería haber el problema en ese caso las instituciones se votan en una asamblea que participan todos los habitantes de la comuna vale y en la asamblea te dicen necesitamos gente que opere pero ese no quiere que ande lo obligan es que no vas a olvidar a nadie si la mayoría vota que lo operen que lo obligan si la mayoría vota no hay una dictadura ¿qué pasa? si en estas últimas elecciones ganó el PSOE y de repente dicen que el PSOE no tiene que gobernar ¿qué? eso tiene lógica en una democracia ¿qué tiene que ver lo que acabas de decir con lo que yo soy el que opera y te digo no quiero pero la mayoría de alguna dice que sí y yo que soy el que sabe por el bien común y yo que soy el que operar eso sería lo que estás diciendo tú sería una dictadura estás obligándolo a él operar no me da la librería votando la decisión de forma democrática no, no pero la decisión de él es que no escucha a mí yo puedo negarme a pagar impuestos y es algo malo para la sociedad pero escucha te planteo yo yo pero es que los impuestos tienes que pagar porque en este sistema para eso está el Estado y las cosas escucha yo no haría y tú también como bien común que deberás hacer en una sociedad comunista será ayudar a esa persona que está enferma ya que tú tienes los beneficios yo en mi caso simplemente no participas en la comuna y no tienes los beneficios vale pero no vas a ser parados pues ya buscaremos una solución igual que si igual que si en un hospital nos quedamos sin cirujano pues habrá que buscarlo hay unas oposiciones y pagamos los impuestos precisamente para que esos cirujanos tengan un sueldo y puedan operar sí pero porque tienen una mentalidad capitalista porque ellos trabajan a fin de cuentas por un sueldo si no hay dinero no trabajan lo que había que hacer es cambiar la mentalidad de la producción a base de qué eso es lo que tú dices aunque te salga un tío que sea un sociópata ya está se acaba todo es que el sociópata no tiene por qué participar imagínate el sociópata no participa la vida si la gente que no participa a ver ¿el mediador qué? ¿cazar? ¿cazar? ¿el mediador? no porque esto de una mentalidad comunista no tiene sentido el mediador está callado ahí no 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 yo es gente no es mentalidad comunista soy un sociópata y me gusta matar gente ¿cómo lo profesionáis? en ese caso no te digo que no tuviera que haber pues si tuviera que hacer un centro de reclusión y que esa persona no puede convivir con la sociedad pues tuviera que estar reclutando es que enfermos mentales hay todo siguiente ejemplo siguiente ejemplo hay una sequía bien en tu comuna bien no hay comida vale os voy a plantear el siguiente ejemplo hay una sequía no hay comida en tu comuna correcto la comuna al lado sí pero como la producción es de subsistencia porque no hay excedente porque no tiene sentido porque no existe el comercio ¿qué tienes que hacer? ¿morirte de hambre y dárselo a la comuna al lado? no morirte menos de hambre y dárselo a la comuna al lado ayudarnos entre todos pero no hay comida para todos pero ¿por qué no va a haber comida para todos? porque no producen excedentes pero el sistema comunista no hay excedentes pero vamos a ver hay siempre zonas donde se produce más que en otros lados ¿no? ¿cómo no? lo que acabas de decir es que producto es necesario para paz por supuesto pero siempre hay zonas si hay una zona de sequía en otra zona no habrá sequía ¿no? pero si necesitan la comida ¿quién pongo él? shhh ¿quién pongo él? yo sigo diciendo que yo no voy a trabajar para los demás yo voy a trabajar si los demás trabajan para mí yo también pero yo no voy a regalar mis productos pues ya tienes una disposición trabajar para los demás para que trabajen para ti no, no, no pero yo no eso no funciona eso es imposible yo si yo me yo trabajo en la fábrica de cerveza yo no voy a regalar mi cerveza pero a cambio yo te doy imagínate yo te puedo invitar te puedo invitar a una cerveza pero yo no voy a regalarte la cerveza todos los días porque tú te borrachas no, tú me la tienes que pagar muchachos ustedes tienen que haber visto cuando el profesor en la universidad los muchachos como ustedes hablando del socialismo les damos a aplicar el socialismo aquí y aplicó la prueba ¿ustedes no vieron ese el Facebook? no, no sé creo que me suena aplicó la prueba lo de las notas lo de las notas pero eso es un ejemplo bastante bastante ¿qué es la realidad? ¿qué es la realidad? eso es la realidad tienes que repartir tus notas entre todos eso es igualitaria eso es lo que pasó en Cuba eso es imposible entonces si yo trabajaba en Cuba fíjate yo trabajaba en Cuba y yo era más guardiación yo de todo momento recibía las 5 libras rojo en mi libreta que el delincuente que estaba al lado de lo que viviera de negocio y de lo que sea me daban las 5 libras rojo en Cuba y yo sin embargo estaba a aportarlo muchísimo a la sociedad lo que ustedes quieren es ideal o sea lo que tú planteas es ideal pero es idealizable porque la mente humana desgraciadamente va en contra de eso bueno porque nos han educado de esa forma claro pero ahora tú vas a cambiar la educación estamos en el siglo XXI pero eso es de cuando los indios eso es imposible los indios eso es bueno porque va a la comunidad primitiva bueno voy a plantearle un ejemplo ¿y cómo funcionó la comuna de París? bajo asedio medio año pero escucha entraron los mataron a todos y dijeron ala imperio a ver república claro pero funcionó ¿cómo funcionó? medio año bajo asedio es como si me dicen los anarquistas en Ucrania en la guerra civil ok sobrevivieron un tiempo pero los mataron a todos no me vale los mataron a todos pero y conformaron la dictadura del proletariado a fin de cuentas por lo menos desde el punto de vista de los comunistas luego los anarquistas ya se complican la vida si ese sistema en pequeño funcionó la pregunta es no funcionó duró medio año y los mataron a todos porque acabaron con ellos pero si no seguían funcionando ¿cómo no? si funcionó seis meses y perfectamente no había problema el séptimo mes porque nos auxiliaron mira aquí no funcionaría hasta que se acaban las provisiones del par bajando el partir y el pan que queda queda un pan y lo repartimos entre dos pero cuando se acabó hay que salir afuera y comprar y eso y eso y eso y eso pero eso fue lo que pasó allí en los sistemas pequeños no se pueden aplicar las mismas medidas que en los sistemas grandes porque en un sistema pequeño por eso lo dirían comunas lo que se le llama ya pero entonces ¿qué pasa cuando tu comuna de subsistencia como decía él se queda sin comida pero estáis indicando colaborativos entonces si yo tengo un método de subsistencia quiere decir que solamente tengo lo mío para sobrevivir ¿no? para mantenerlo ¿qué pasa si mi vecino no lo doy? porque no me dejaste este tema en la segunda parte yo primero dejé asimilar la segunda parte de mi sistema es claro tú vas a trabajar en tu bar pero vas a trabajar x horas el resto del tiempo yo te lo doy para hacer lo que te dé la gana haz lo que quieras a matar gente inventa haz una casa después de lo que hago para trabajar para los demás tengo que inventar algo también para los demás puedes hacerlo si quieres porque si hago una casa también en ese lugar si hago mi casita también tengo que dársela a este que no tiene no tienes por qué no tienes por qué tú tienes propiedad privada te estás diciendo tú cómo que no tengo por qué si él se está mojando y yo hice mi casa tengo que meterlo en mi casa puedes hacerlo pero eso es un factor social si yo mañana llego y peto a tu puerta y te digo mira me he quedado en la calle y tal y me conoces no me acogería pues si te conozco sí claro que sí pero no te conozco pero eso estamos hablando es lo que dice él es un sistema pequeño y te voy a meter porque te conozco porque estudias con mi hijo y te voy a meter imposible que te que te vayas a dejar en la calle pasando hambre claro pero yo voy a ir a la gasolinera a trabajar y a ganarme mi dinero para darte comida a ti claro sí pero si estaba en la calle cómo voy a sembrar las patatas si no tienes entonces después el otro que no tiene y el otro que no tiene yo los voy a coger a todos porque las patatas en este momento me valían 15 euros bueno no valían 15 euros nunca pero bueno me valían 15 euros y la inflación está ahí la patata no tengo que aguantar en invierno en verano por eso está para estandarizarse o no Raúl la inflación está ahí la inflación está ahí claro pero mira yo una cosa yo una cosa yo lo he yo lo he soltado a ustedes a vosotros dos que fueran a Cuba fueran 15 días de vacaciones a Cuba me encantaría sinceramente me encantaría ir a Cuba pero no como turista no 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 me gustaría vivir dentro del pueblo cubano sinceramente me encantaría no 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 di tu último aporte y pasamos a las preguntas vale ok mi último aporte ya es que ya di bastante ya yo creo que hemos hablado bastante bastante sobre el mismo tema entonces yo lo que digo que yo hay ustedes yo lo exhorto a que vayan a Cuba vayan dinero normal yo he estado mirando para hacerlo entonces coges guardas el dinero porque al final te va a hacer falta pero tú que quieres ser profesor de historia no si bueno buscas en internet que gana un profesor de historia en Cuba en Cuba en Cuba vale en Cuba guardas el otro dinero lo vas a después lo vas a necesitar porque te va a hacer falta obviamente eso lo tengo por supuesto tú coges el dinero guardas el otro dinero y coges lo que gana un profesor de historia en Cuba pásate una semana en Cuba me gustaría hacerlo sencillamente como experiencia porque de hecho joder a ver también hay que experimentar cosas si pero bueno como experiencia y ya vas a ver como funciona un sistema así me gustaría saber un estado fallido desde dentro porque al final la experiencia es una forma no no probar como experiencia de hecho porque no tenía el dinero pero lo que te comenté antes mi mejor amiga es cubana y lo primero que me dijo es en la maleta tú vas a llevar solo equipaje de mano la maleta va a llevar una comida yo llenaría mi maleta de comida y tú llenas la maleta de ropa y se la damos a familiares vecinos porque dice que allí hace falta hace falta vale viendo ahora que un bando ha contado su experiencia y viendo que el otro bando ha contado su visión ahora es el turno de que los bandos se hagan preguntas vale decidimos por sorteo eso de las preguntas ya lo hemos preguntado antes ¿quieres por sorteo hacerlo? yo quiero que ya dejamos que también explique como lo haría él porque tienen opiniones muy distintas ya veo que piensan igual pero con opiniones distintas se dicen y se contradicen los dos él es más idealista este está a pesar de tener la ideología que tiene está está hablando como si el chaval tuviera un problema no para nada yo cerebro yo cerebro poder hacer el contexto en mi país yo no lo puedo hacer es broma es broma es broma y mire te da la mano ya no es que lo que pasa es que quiere hacer algo desnudializado sé que es muy complicado no no es desnudializable métete a la cabeza que es desnudializable el cerebro humano no es compatible con esas ideas sí sí bueno respeto vuestra opinión no 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 yo respeto la tuya si es muy bonito lo que tú dices es muy bonito no sé es lo ideal sí pero ahí se queda en lo ideal lo ideal lo ideal yo no lo veo como lo ideal yo lo veo como que es un pensamiento bonito compartir y ayudar pero es imposible yo lo que veo es que tenemos una conclusión a la hora de hablar de esto que es la diferencia entre estado y gobierno que es a partir de esto a lo que yo quiero llegar para poder alcanzar esa sociedad comunista una cosa es el estado el estado que esto se confunde de medios de mecanismos de instituciones que permiten el monopolio de la violencia política es decir son aquellos que reprime a unos ciudadanos que están dentro del territorio ¿política o legítima? o sea violencia política o violencia del sistema violencia política y legítima monopolio de la violencia o sea violencia del sistema la gente pueda ser un estado democrático o sea dictatorial siempre el estado va a querer en el ejército una violencia sobre una población para que no la bien y luego tenemos el gobierno el gobierno es aquel ente que gestiona el estado pero que lo gestione no que es y que va a desnoder ¿y cómo lo gestiona? lo gestiona a través de los mecanismos que tenga una democracia tiene un parlamento tiene un ejecutivo un gobierno que tiene unas funciones ¿y cómo te encargas de que se cumpla lo que se decide? porque ese apartado gubernamental es simplemente decidir las órdenes ¿cómo te aseguras de que las cumplan? no te puedes asegurar de que las cumplan entonces ¿para qué están las leyes si no se cumplen? precisamente es que el comunismo no puede permitirse estar en un sistema democrático liberal porque en el estado gobiernan los monopolios y las grandes empresas y el capital las grandes empresas capitalistas que mandan sobre los gobiernos pero sí que hacen lo que quieran con lo cual una vez ese que tú estás planteando es fascismo leninismo claro por eso esa gente ¿sabes? mar mataron a mucha gente lenin por ejemplo bueno sí lenin y está lenin ya porque consideraron que la democracia liberal no es una forma posible de alcanzar la igualdad humana ¿por qué? y me está justificando la gente que mató a lenin no justifico ni mucho menos pero yo lo que hago pero lo que sí que entendemos los comunistas es que la única forma de poder alcanzar la igualdad humana por medio de nuestro sistema es mediante la violencia es decir mediante una revolución violenta ¿violenta en qué sentido? de evitar la legalidad vigente hay que luchar con medios con medios legales e ilegales de tal forma que estudias el estado es decir hacer una revolución en estado puro literalmente como hizo lenin claro como hizo lenin en su momento violencia a todo el que esté en contra de mí a matarlo eso lo hizo lenin y el che y el che Guevara la que espera guerra mató a la familia que concentró el poder absoluto y luego concentró el poder absoluto correcto correcto pero ¿cuál fue el intento? ¿cuál era la intención de él? acabar no con el gobierno con el estado que era algo que no podía hacer con la democracia pero Lenin mató al pueblo sí de hecho literalmente dijo elecciones no gané por qué y de esa forma quiso establecer lo que se llamaba la dictadura del proletariado es decir un gobierno que en un principio representa a las masas y que impide que cualquier elemento capitalista cualquier gran empresa cualquier gran empresario maneje el país a favor de la o sea que el estado se cargue del apartado legislativo o sea mandar orden el estado el estado lo ocupe el proletariado representado en el partido quien se encarga entonces si yo levanto la mano en una reunión como en Cuba por ejemplo si yo levanto porque esa teoría es en Cuba también si yo levanto la mano no estoy de acuerdo contigo me metes preso no la idea no es esa así es como hacían ellos sí porque el problema de un estado socialista lo que tú estás defendiendo hacían exactamente eso porque consideran que hay alguien que está en contra de ti la dictadura del proletariado la dictadura y al ser dictadura el apellido no me basta ya el nombre las dictaduras son malas de izquierda y de derecha no pero eso es un término que puso Marx en oposición a la dictadura de la burguesía que decía que era el sistema democrático liberal al final es una dictadura pero gobierna la mayoría de la población representada en el partido todo esto es de la teoría la mayoría de la población que esté con él sí claro si yo estoy en contra me metes preso se entiende que con la revolución hay una mayoría de la población que está de acuerdo se sobreentiende pero no es la realidad el problema es que la mayoría de estas revoluciones socialistas la mayoría de las revoluciones socialistas que se hicieron no contaron con un respaldo popular real eso hay que decir y luego hay un concepto que se justifica con el comunismo que yo tengo mis dificultades para entenderlo que es que se entiende que la mayoría un gobierno es legítimo no porque haya sido votado en unas elecciones por mayoría absoluta sino porque haga mejoras para la mayoría de la población cosa que claro esto me parece un poquito un poco autojustificado de cualquier dictadura con lo cual eso yo me lo evito me lo evito pero bueno la idea es esa acabar con el estado que pasa una vez se acabe que se pretende cuando el partido comunista llega al estado pues acabar con las clases sociales que es para nosotros el origen de todos los problemas que hay de todas las clases que hay la burguesía en general es decir toda aquella toda aquella persona toda aquel gran empresario aquel gran capitalista que pretende gobernar sobre los demás bajo sus propios intereses no quiere decir matar quiere decir yo aquí te hicieron yo creo que si 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 establecer mayores cargas mayores impuestos para ellos ya que ellos han dedicado para bueno tenemos unos criterios bastante más largos pero para nosotros consideramos explotación lo que han hecho para hacer alto capital mientras los demás no tienen hacer cualquier tipo de ley que impida que consigan ganar tanto dinero tanto capital y una vez se estudian se acabe con la burguesía ya no habrá clases sociales ¿y cómo evitas las pruebas de capitales? es decir cuando una persona tú tienes tu dinero y ves que te están cobrando de más lo que vas a hacer es yo me asumbro mi dinero me voy de este país me voy a un paraíso fiscal o me cambio de activos es decir me paso de mi moneda que será el euro me paso al oro lo que sea que sé que no cambia cortarle a las libertades de la persona de desplazamiento a favor del bien común claro una dictadura al fin y al cabo estás obligando a las personas a hacer lo que no quieren formándote un gobierno que bueno dices que es un gobierno de mayoría tú me estás obligando a mí a hacer lo que tú quieres no de YouTube es de cualquier fuga de capitales ¿cómo ha dicho eso? a cambio de que tú con la libertad que tienes te dediques a explotar a otro yo prefiero mira yo prefiero que cuiden a mi jefe que le da trabajo a mil y pico personas en Orense claro y yo como y ese lo ha ayudado gracias a mi jefe si pero a fin de cuentas te estás explotando no no me estás explotando yo trabajo 8 horas mismo correcto y me paga lo que me tiene que pagar por el convenio de gasolinera yo no no me roba nada si te pagara realmente lo que te pagara y cuando hemos protestado perdón cuando hemos protestado por algo que nos hace falta o que no nos lo debe no los pago si pero es que directamente te va a explotar igualmente pero porque me va a explotar porque tú en un principio si te diera todo lo que tú produces o sea lo que es el equivalente a lo que tú produces en salario no tendría ningún beneficio pero es normal esa familia trabajó más que yo y más que la mía es normal que esa familia tenga dinero o tuvo unas circunstancias que tú no tuviste no 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 yo me sé la historia que tengo para entrar en la empresa tuve que leer el libro completo y saber la historia de la familia y buscarlo quién es esa familia y vinieron de cero con vacas bueno eso quiere decir que se merezca tener más que tú a lo mejor no porque trabajaron más años que yo es normal yo ahora si poco a poco me planteo y monto un negocio pues igual tendría algún día o más que tú o más que él o no bueno tu familia por lo que contaste también trabajó mucho trabajó mucho y tuvo mucho dinero y en un día se lo quitó unas personas que piensan así claro en un día en un solo día claro pero ya que querían llegar el trabajo de muchos años pero encima después mi abuelo le daba trabajo a muchas familias también murieron de hambre mucha gente por culpa de por culpa de eso porque murieron literalmente de hambre porque no tenían que comer y en su puesto supuestamente Fidel le iba a dar de todo le iba a dar no le regalas una libra de arroz cogieron anemia te da un huevo una vez a una semana y si llega te da no te lo vende correcto correcto mala gestión y corrupción sistemática eso no te digo lo contrario pero bueno aquí quiero llegar una vez acabes con esa burguesía acabas con las clases sociales y cuál es el origen del estado que una clase social opresora que era la que estaba en el estado lo que decíamos las grandes empresas las multinacionales oprima otra la mayoría ciudadana una vez no existan clases sociales porque va a existir el estado desaparece virtualmente y esa es la teoría a la que queremos llegar por medio de la práctica ¿qué pasa? es un camino duro es un camino eso que conlleva violencia y puede no gustar a una parte de la población entonces lo que hizo Cuba lo que hizo Cuba en el 2021 en julio del 2021 que oprimió a la población y mató incluso la policía mató con balas mató a la persona que estaban protestando pacíficamente ¿lo justificas? no lo justifico pero tampoco tú estás justificando la violencia justifico a ver justifico la violencia como forma de alcanzar la sociedad comunista pero eso es lo que estaban tratando defender el comunismo sí pero justifican los medios no eso para alcanzar el poder en el estado para alcanzar el estado una vez estás en el estado tú tendrías que establecer una serie de libertades y la dama perdón desde que existe la humanidad desde que existe la humanidad existen formas de organización social y a partir de ahí han subido los diferentes sistemas el paulavismo el esclavismo el capitalismo el socialismo la sociedad se tiene que organizar de alguna forma pero sin nadie que la dirija no dirigiéndola el propio proletario el propio ser humano el propio proletario sí o sea todos los que estén en una comuna tienen sus propias decisiones y las deciden todos juntos en una asamblea en la igualdad de condiciones todos se van a poner de acuerdo como nos vamos poniendo de acuerdo aquí nosotros no puede ser la naturaleza humana tú piensas de una forma y no pienso de una y cuando tú trabajas en una oficina vas a pensar como oficinista y el que trabaja en la agricultura va a pensar como un agricultor si tienen diferentes intereses eso no se llega nunca a cuajar nunca llegará a una decisión unánime pero sí a una mayoría a una mayoría de cosas no sino que por diálogo acá llegamos a un acuerdo como cualquier democracia no, no pero ahí no hay democracia eso en Cuba no, no lo que tú estás diciendo tampoco hay democracia porque en la democracia si yo no estoy de acuerdo contigo tú no me puedes meter preso ni no, no dice lo contrario bueno no, no, no lo que tú estás diciendo es que ya, ya pero no pero si yo no estoy de acuerdo con tu con su cosa en eso no estoy tan de acuerdo ¿sabes? me metes preso no estoy tan de acuerdo en una democracia que no te metan preso ahora mismo no, pero es que en una democracia que te metan preso a mí me meten preso aquí si yo saco me golpean a la calle no, pero por ejemplo a mí ahora puedes decir que no estoy de acuerdo con el gobierno aquí no me van a meter pero por ejemplo cuánta gente hay que pues mismos raperos que subieron canciones criticando el sistema y acabaron presos y esa a mí no me parecería por la nueva ley está la ley ¿cómo se llama? mordazo sí, pero es que esa a mí no me parecería y vuelvo a decir con el ánimo de con el ánimo de de sanjar este tal ellos ellos plantean los dos cada uno por su día un sistema ideal idealista que es idealizado quizás es un utopía y la utopía no se lleva a la práctica porque vuelvo a repetir eso va contra la naturaleza del ser humano el ser humano piensa como vive y actúa como vive actúa como vive porque le han enseñado a vivir así pero no porque es natural en las condiciones que tú planteas te puse el ejemplo del oficinista y del agricultor no van a pensar igual van a tener diferentes intereses y no van a tener el mismo interés que el que vive aquí que el que vive en Canadá y entonces ¿por qué estamos a favor de tener una democracia aquí en España por ejemplo? porque la diferencia entre tu sistema democrático es que tu sistema yo estoy diciendo que se contenta a la mayoría claro es lo que digo yo también aquí hay una democracia parlamentaria parlamentaria y es que aquí es mejor porque es popular porque parte del propio ser humano que va a la asamblea a mí personalmente no me gusta mucho porque por ejemplo posibilitó en el caso de España que el PP que el PSOE se aliara con un partidito partidito es esto que tiene su representación pero se ha votado la mayoría pero el más votado el más votado no no fue él no fue él no fue el más votado pero sí en mayoría en comparación con todos los partidos pero el más votado entonces es una pero es diferente es un apartito es diferente es diferente por ejemplo el sistema electoral de Estados Unidos me parece mucho más avanzado que el de aquí en España gana gana el que es por la es por el nivel de población es una democracia pura no en Estados Unidos los escaños no están repartidos acorde a la población si los escaños estuvieran bien repartidos los republicanos no ganarían nunca por número de votos nunca porque la representación hay estados que están sobre representados que son Aedajo, Ohio estados pequeños y estados que están infrarrepresentados de Ejlas más a la población es lo que dice él más a la población es que no digas yo puede decir eso de que no ganaría nunca los dos yo quería hablar por ejemplo yo soy de Vigo y el voto de una persona de Soria vale 10 veces más que el mío a mí no me parece justo por ejemplo y en Estados Unidos es todavía peor que aquí en España claro aquí en España los escaños están repartidos de una forma que las provincias con una población menor se ven sobre representadas por ejemplo yo soy de Vigo mi voto vale una variable una X el de Soria va a valer 10 X porque en Soria hay menos gente entonces para hacer la equivalencia parlamentaria realmente a mí no me están representando correctamente y en Estados Unidos es esto pero he llevado al extremo ¿por qué? porque los estados agrarios como por intereses del pasado de mantenimiento están mucho más representados por ejemplo el voto en el campo en Idaho vale más que el de una persona en Nueva York cuando en Nueva York hay mucha más gente que en Idaho eso no es justo realmente no es justo y además si no me equivoco cuando votas y pierdes tus votos ya no cuentan por lo que sí claro y qué mejor hasta ahí no sé y qué mejor de los Estados Unidos que no pierden un partido que no pierden un Estado pero sí que si gana Estados Unidos sí que gana que más votos tiene no 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 el problema que yo veo a los votos de los votos déjate de contarse dentro de ese Estado y ese Estado pasa y lleva de presentación el partido donador y así con todo yo el problema que veo en vuestro sistema es que yo al ser una parte activa de las decisiones políticas y al mismo tiempo ser una parte indispensable porque soy un sector productor de la sociedad mi problema es que si yo estoy indispuesto tengo una mano mucho más dura a la hora de negociar porque yo participo directamente en esta actividad es decir tú me intentas imponer algo por voto de mayoría popular yo produzco algo que es necesario si yo me niego estoy perjudicando mucho más que con un sistema representativo en el que otras personas se ponen de acuerdo mientras yo produzco desde tu mentalidad capitalista son los que menos están ganando y son los que más nos están puteando y la Unión Europea les impone una serie de sanciones por sanciones de exigencias que no le piden a otros países productores cuando realmente si me las pidieran no digo quitarlas aquí digo imponérselas al extranjero es que por encima esas medidas que abaratan los precios están perjudicando a los pequeños productores que hay de fuera porque están trabajando en condiciones miserables con unos salarios de mierda para que puedan tener esos precios tapados esos productos por eso lo que hay que hacer es eso es vender esos aranceles y proteger tanto el producto nacional como el suyo yo en ese caso estoy guardando pero el problema es que si el agricultor tuviese la capacidad de la gente a la hora de intervenir una decisión está mal siempre ganaría el agricultor porque eso es el problema el agricultor desde su mentalidad comunista diría bueno es una decisión tomada desde la mayoría de la población ¿será que ningún agricultor casi ninguno te va a ser comunista? la solución es yo vivía un montón de tiempo como uno te va a ser comunista los agricultores quieren trabajar y ganar dinero como todo el mundo claro pero bueno eso parte es una decisión de convencer y de educar creo que los que le están quitando a los agricultores son los comunistas los de idea que quieren todo para ellos bueno en este caso es más problema de los oligarcas de la Unión Europea que lo que quieren es dar dinero ya sin ser orden oligarcas es algo irreal de no estar en contacto con el sector agrario vamos a ver en qué cabeza cabe ponerle una gama cromática específica a las manzanas que estoy ya hasta los narices de repetir lo mismo para venderlas o sea porque mi gama cromática sea un hashtag 0,01 no vale y qué es eso de sacar ese derramillo porque no tiene ningún criterio sanitario los criterios sanitarios como las pesticidas aún no son aceptables pero hay criterios que no tienen sentido el problema de los agricultores es que la gestión de la salud europea es problema europeo y no del propio gobierno de aquí el problema de los agricultores básicamente que los están puteando sí los están puteando pero es que lo que no tiene lógica es que a ellos les estén clavando sus impuestos y a las grandes fortunas las grandes empresas solo cobre para que antes si los autónomos por ejemplo creo que están en muchos casos en un 18% de su salario que se va a impuestos en las grandes empresas es un 3% ¿qué lógica tiene eso? me escapa en la productividad pues precisamente si se les clavara más impuestos a esa gran empresa que obtiene más beneficios a costa de explotar a más gente eso que soluciona que de 100 manzanas vendas lo que solucionaría eso es subirle mi empresa gana impuestos que paga impuestos también muchos pero lo que solucionaría era que me despidieran a mí al otro al otro y paga impuestos y con los beneficios que tuviera y ahí para eso está el Estado porque yo lo haría a mí me aprietan me aprietan me aprietan pues me despidieran pero ya es el Estado donde les permitiría si saldría mal entonces yo era la empresa puz y al final la empresa del Estado nunca va a valer porque es que nunca vale eso es lo que pasa en el comunismo vale porque es un poco excepcional ahí está claro vale que pasa lo mejor del buenismo de que la persona que esté al frente si es del Estado que va a ser buena todo lo mismo se llama de que bueno si nosotros elegimos nuestros líderes políticos difíciles de líderes políticos elegimos con cabeza y vemos que esos líderes políticos tienen una mínima cabeza y saben hacer las cosas y nos van a dedicar a robar en cuanto lleguen al poder no lo van a hacer en un plazo largo hablamos entre los comunistas siempre decimos lo mismo perdona una empresa para que funcione tiene que haber alguien que la cuide tiene que ser propiedad privada si no nadie la va a cuidar es imposible que el Estado vaya a cuidar todo es imposible te van a robar y te van a acabar todo no el Estado es fuente de corrupción precisamente por eso queremos destruirlo y por eso hay que intentar mantener el Estado socialista pero alguien va a llevar todas esas empresas alguien tiene que coordinar y ese para mí sería el Estado en ese caso para evitar las desigualdades sociales precisamente el Estado no era que desaparecían sí pero el problema es que como si lo dejes a una burguesía a unos empresarios que se dediquen a obtener su beneficio ¿por qué no dejas que los empresarios estén subordinados al Estado? el Estado tiene que crear la empresa del Estado y aplastar a las empresas privadas conseguirlas y aplastar a las empresas privadas con el Estado es lo que necesito hacer claro y luego una vez esté todo aplastado y ya nadie te puede discutir esté aplastada porque si lo que estás haciendo es que no avance el problema es que cuando no hay competencia no avanza es que no avanza porque un Estado si la empresa si yo tengo un teléfono que me funciona pero no tengo competencia no va a avanzar déjame acabar te estoy diciendo el Estado una vez aplasta no solo tiene que aplastar acaba con el sector privado tiene que aplastar al sector privado de su Estado y tiene que aplastar a los sectores de los otros Estados también ah o sea imperialismo no imperialismo no si quieres que las cosas no confitan y se desarrollan tiene que ser así entonces tienes que ir aplastando a los otros Estados los otros Estados van a hacer lo mismo y al final si todo se regula bien este es el problema con las clases estatales la corrupción ¿cómo se se regula? si todos estos Estados a base de intentar comerse unos a otros o sea hacer como si el Estado se convirtiera en una empresa actuar como una empresa y convirtiera en un mercado el Estado es una sola empresa no 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 el Estado es propio directamente el Estado no es empresa ninguna el Estado se trabaja por el bien común entonces él asume los gastos que dan falta claro claro el Estado sería una sola empresa todo entonces Estado pero eso es eso es eso es comunismo ¿no? yo es que eso lo viví y veo que no no funciona claro por eso porque hay esa corrupción sistemática en Cuba que eso es pero es que la va a ver la UO en la Unión Soviética la UO en la ASEE mira China mira mira no más no bueno ya no me ha llamado pero mira Corea del Norte si pero esa corrupción se eliminando una mayor cantidad de Corea del Norte es como un líder supremo que él inventó hacer esto él inventó esto él inventó esto vale y tengo tengo yo un aporte tengo yo un aporte hubo un Estado no digo que fuera ojo no voy a justificar nada no se asusten Yugoslavia funcionó bastante bien Yugoslavia para mí es el mejor modelo de Estado Comunista pues para mí es uno de los mejores modelos de Estado Comunista funcionó incluso mejor de la última pero no se acercó o sea se acercó a la mentira se acercó a acabar con el Estado hay dos minutos y ya vamos con el último tema vale perfecto cuenta ya yo no tengo más que contar o sea yo no tengo ya más nada que decir porque convencerlo no lo voy a convencer hombre no veníamos aquí a convencer mi objetivo no era ese tampoco era explicarle un poquito y yo le digo que yo los exhorto que vayan a Cuba y vea como funciona un sistema comunista yo más que encantado de ir pero yo quiero que vaya desde el punto de vista cubano lo que te dije a ti tú vas a ser profesor de historia con un dinero para 15 días no para un mes porque un profesor de historia ganaría X dinero para esos 15 días que tú vas a estar que los eches con el salario de un profesor de historia que ibas a regresar con el salario de historia eso te lo digo yo no te digo que hombre bienvenido a la secta y ahora guión bajo 22 a mí me gustaría que fueran a Cuba o Venezuela para que vean lo que es el comunismo para que vean lo que es eso sí, sí, sí para que lo vivan para que lo vivan claro, claro es que es la idea para que lo vivan es lo último que puedo aportar yo ahora porque ya hemos hablado bastante creo yo quería dar gracias por los aportes porque se ha abierto coño a mí me ha gustado conocer más a la sociedad vamos a ir con el último tema ya de la charla esto se puede repetir algún día si queréis una parte de dos lo que sea si puedo sí no no hay problema vamos con el último tema vamos con una figura muy comprometida me retiro visto como héroes como por algunos asesino por otros y muchas cosas viajero viajero vamos a hablar de Ernesto Guevara Ernesto Guevara Ernesto de la escena yo doy mi opinión y me retiro una persona que no mantiene una correcta higiene personal no es una persona bueno yo no he perdido yo no he perdido yo no he perdido yo no he perdido una parecida personal no entre otras cosas vale vale primero que haces mi granja de lo que se ha hablado o de lo que se va a hablar cómo llega el chat y cómo lo viste figura revolucionaria chica para ¿llevo mal? y sigue mal como, como, como que no te escuches el chica para siempre tuvo una visión mala acércale el libro si, por supuesto toma, Antón no, ya lo dije joder pero no, que no que dicen que te acerque el libro pero pues toma pero no tengo nada más que decir si tal, siéntate ahí si, si, si vale papá ¿cómo llega el chica para tu vida? ¿cómo llega el chica para mi vida? el chica para no llegó nunca a mi vida pues lo hicieron llegar obligados porque hoy nací en Cuba y viví en ese sistema comunista que para mí es de mierda perdona la palabra para mí también es un sistema de mierda el sistema cubano y para mí ¿cómo llegó a mi vida? no llegó a mi vida me lo hicieron llegar porque yo nací en Cuba no tenía otro y tu opinión respecto a la figura un asesino uno de los asesinos más grandes que ha existido en la faz de la tierra el Che Guevara para mí porque sé muchas historias de él entonces eso es y te lo puede decir cualquier cubano un asesino Alejandro hay algún cubano que no cree eso yo he oído cubanos pero no sé a ver cubanos pro régimen hay por algo el régimen no pero sin ser pro régimen yo he conocido cubanos sin ser pro régimen que les gusta el Che Guevara y que dicen que es una figura respetada porque en el fondo en el fondo pensarán igual que él Alejandro no puedo meterme ¿cómo llega el Che Guevara a tu vida? el Che lleva llega a mi vida de la mano de un profesor de filosofía que tuve en el instituto que fue el mismo que en el que aprendí pero es bueno el Che es muy bueno gente ¿podéis bajar un poquito? bajar un poquito para que él hable pero si no bueno vamos ahí bueno pues nada para mí el Che llega a mi vida eso de también esa etapa en la que yo empiezo a hacer con el comunismo eso de los 16 años en bachillerato que yo me encuentro un profesor de filosofía que era comunista hasta las trancas aún lo conozco aún me tomo una cerveza con él y él pues estuvo hablando un poquito de qué figura era estuve investigando yo sobre todo a ver cómo era su vida para ver que tenía tantas críticas y bueno yo he visto que ha tenido sus sus sombras sus problemas no ha sido pues la persona más pacífica del mundo evidentemente pero sí que yo he visto que ha sido una persona que intentó luchar por lo menos por un sistema que él veía que podía ser más justo y mejor para la gran mayoría de la población y sobre todo en un ámbito tan difícil que siempre ha sido tan complicado en esta realidad que vivimos como ha sido el tercer mundo que ha sido siempre la zona más afectada para mí por la explotación capitalista entonces yo creo que fue una persona que estuvo para mí en primera línea de combate en muchos casos haciendo todo lo que mucha gente no quería hacer todo lo que pudo hacer para poder alcanzar el sueño del mundo comunista que pretendía hacer se afectó a muchos obstáculos y problemas incluso de aquellos a los que había apoyado anteriormente y por esa misma razón acabó sus días como acabó muerto muerto en mi opinión por la libertad cada uno pues ya puede opinar otra cosa ¿cómo llegó el Che Guevara a mi vida? pues mira el Che Guevara llegó a mi vida precisamente por mi mejor amiga cubana ella me habló de la figura del Che ella no es pro régimen Fidel Castro ¿y es simpatizante del Che? es muy simpatizante del Che de hecho ella me lo presentó como el comandante yo lo conocí como el comandante de primeras luego me fui informando de la figura fui como Alejandro leyendo viendo más de hecho ahora hace poco adquirir el diario del Che en Bolivia quiero leer todo lo que pueda del Che y pienso un poco en la línea de Alejandro o sea el Che fue yo lo veo como la figura revolucionaria es cierto que empezó apoyando a Fidel Castro pero al final de su vida y todos sabemos por qué Fidel Castro acabó o sea con quien empezó la revolución y como acabó Fidel acabó sin ningún miembro de la revolución si nos fijamos el caso de Camino Cien Juegos Ernesto Che Guevara con el único que simpatizo de todo ese sistema es con Camino Cien Juegos pero bueno simpatizo tampoco soy fan de Camino Cien Juegos bueno el caso es que también lo que dijo Alejandro hay mucha leyenda negra respecto al Che es cierto que mató mucha gente pero yo decían el asesino el asesino de la cabaña eso sí que no lo conocía la verdad el que fusilaba en la cabaña era él a sangre fría pero yo creo que también hay que ver no lo voy a justificar por supuesto pero hay que ver la situación en la que estaba quiero decir en una guerra es matar o que te mate ¿no? estaba en una guerra civil él era guerrillero claro claro a ver por decisión propia pero creo que le gustaba eso en esa situación es o matar o que te mates bueno pero que yo sepa los casos que se le atribuyen son a partir sobre todo de la fundación de campus de concentración en el año 65 sí de homosexuales eso también lo quería marcar pero ahí hay algo que ahí no me cuadra en cuanto a las fuentes que estuve buscando él fue el ministro ministro de economía fue el ministro de economía del año 60 del banco del banco nacional del 61 hasta finales también sin saber nada de economía correcto era médico también era mentira era mentira era mentira no era médico nada le venía hasta miedo a la sangre no, ahí ya no porque están en una reunión del muro político esto no es un cuento esta es la realidad histórica están en un cuento y hacía falta o sea el presidente del banco nacional del banco de Cuba del banco de Cuba era un policial y ya fue del lo que iba a quitar y tú se dices ¿quién está con el reunido con el grupo del grupo político sí, sí sí, sí ¿quién de ustedes es economista? y el Che estaba acá y levanta la mano dice el Che usted a partir de mañana es el presidente del banco nacional del banco si sabe nada de cambio y se acabó la reunión y ellos eran amigos por supuesto en el plano personal y Fidel llamaba al Che pero tenían diferencia yo sabía que si, grande fíjate si tenía diferencia que el causante de la muerte del Che es el caso y le dice el caso al Che yo sabía que tú eras médico o economista dice no, no yo lo que entendí que quien era comunista y a partir de esa historia por esa equivocación el Che llegó al banco nacional de Cuba al despacho del jefe y puso el pie con las medias rocas arriba y cuando el equipo llegó le dijo no te has despedido ya ha tomado como mismo le quitaron la tienda al abuelo así se le hicieron el del banco y así fue con todo no es por quitarle veracidad de esa versión pero tendría que revisar las fuentes porque me parece una historia un poco de bulo sí, sí, sinceramente no te digo lo contrario es que me parece un poco gracioso además es que en todas las historias que te cuentan tú dices eso es imposible es así pero si los cargos en Cuba se reparten así se reparten así el hijo tuyo que no estudió nada en la vida pero va a ser el presidente de la cultura José Martín que fue el pensador cubano el más integrante de todos los cubanos José Martín el líder de la independencia exacto y Martín dijo todo poder amplia y prolongadamente ejercido de genera en casta o sea lo que es una casta es un grupo por eso usted decía y le decía que eso es porque cuando tú estás mucho tiempo en el poder el poder conforma y te deforma correcto y entonces ya ¿a quién pone a Fidel le dio? al que primero que no le fuera a ser sobra al que no al que no perigara con su cuenta y segundo lugar que fuera de su sitio y eso parece un burro pero fue así la historia no es así es así como era imagínate que el Che que era rey pasó a ser economista que bueno es a primaria y a dirigir el bar sí, sí pero bueno yo me refería a que mientras estuvo en el cargo del ministerio de economía bueno, gente que dice que estuvo en la tropa en la tropa con el Che que realmente médico no era nada que le tenía miedo hasta la sangre bueno eso sí que son burros ¿es el agravado de médico en la universidad en Buenos Aires? ¿dónde está el título? nunca lo he visto el título agitar y de hecho eso lo hemos hecho en la historia que es médico ahora que es economista no fue ingeniero no fue y fue ministro de industria claro, eso ministro de industria porque y ahora cuando yo te digo un médico de ministro de industria un médico de economista ¿qué puede saber ese hombre de economía o qué puede saber ese hombre de industria? esa ¿cuál era la razón fundamental que llevó a que el Che ostentara esos dos en primer lugar su inalienable condición política y cuando la política está por encima de todo pero se acabó disminuyendo el título eso más tarde más tarde pero sí no, eso fue enseguidita cuando viajó a la Unión Soviética que vio lo que había él como tenía visión no, al revés estuvo además a favor de la China de Mao pero no, soviética por eso mismo y los órganos soviéticos hizo declaraciones en el regreso de Arger hizo declaraciones contra los soviéticos y los soviéticos llamaron a las frías y dijeron no, vayas ¿qué es lo que haces? mátalo y ya no pudo regresarlo no, mátalo mátalo para África ya no pudo regresarlo mataron para África de África para Chekologa y Chekologa y entró cuando ya entra a Cuba ya entra con la carta de despedida que ya se la había leído en un teatro público y ya entró un tornillo exactamente que para eso era una puta primera categoría porque podemos decir lo que sea y podemos no buscar pero que inteligente era el gallego es hijo de gallego sí, lo sé que es inteligente y déjeme decir una cosa de todo y por eso ha durado tanto porque de todas las broncas que el Choco fueron más de 700 atentados o así ya no lo podemos hacer nada de hecho la sangre que hizo el Che Guevara fue se la limpió a Fidel sí el Che Guevara Fidel Fidel se limpió las manos mandándolo a él a fusilar ese es a lo que yo me refiero a ver él es como de ministro de industria del año 61 hasta Fidel del 65 si mal no recuerdo a él se le recuerda por los campos de concentración que se hicieron entre el 65 y el 70 el humar el humar exactamente el humar y después lo pasaron a la cartilla de industria yo creo que sí pero él la dedicaba en la cabaña sí el final de esos tiempos de 1962 iba para la cabaña bien porque a él le gustaba matar el problema es que él salió de cargo en abril y los campos empezaron a funcionar en noviembre pero estaba estaba oyendo lo que te dice él salía él salía del banco iba para la cabaña que era lo que le gustaba a él porque él era comandante 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 llegaba una coalición militar y todo el mundo se creía el Che Guevara igual que porque el Camilo le propuso a Ubermato sacarlo de la cárcel porque tenía médico era el comandante Camilo jefe del Estado de México si no hubiera tenido ese cargo no podía hacer esa propulsión lo que pasa es que Ubermato de idiota no lo quiso hacer porque creía que iba a salir y le metieron 20 años yo vi un tío que tuvo en un bar y tú sabes el expediente que le hicieron porque no trabajaba para vender los presos por gays porque lo hicieron a muchachos ya te decían que los gays se curaban en campos de concentración y eso no es mentira es que es por eso es por eso cabe destacar que además tuviste lo que dijo en Naciones Unidas él es fusilado fusilo y seguiré fusilando eso lo dijo él en pleno así tan hecho eso no lo vi entonces no lo puedo decir tan ancho en Buccalo en Buccalero en Buccalero había que acabar con el imperialismo norteamericano donde quiera que si existiera uno había que hasta lograr el terminal pero él era y no era tan valiente nada porque cuando lo cogió el boliviano que era un comandante un capitán no fue un soldado bueno no el que lo mandó fusilar yo valgo más vivo yo valgo más vivo eso lo dijo él yo valgo más vivo que muerto o sea para que no lo mataran claro sí pero luego también cuando lo fueron a matar él dijo palabras textuales no temas ese rato no no quería que lo mataran pero cuando cuando decretaron la orden de muerte se dice hay inscritos que dicen que de hecho lo dijo el propio que lo mató dijo que le dijo no temas porque prefiero morir de pie que vivir de rodillas y a grito de viva la revolución le pegaron un tiro eso lo dijo el soldado boliviano bueno chicos dos minutos y terminamos si alguien más tiene hay que ir a desfilar bueno alguien quiere decir algo último una pregunta ¿cuál era la experiencia que ibas a decir de que trabajando en una empresa te hizo cambiar radicalmente es verdad la empresa bueno porque yo quería ser como el ché ¿qué te parece? quería ser como el ché yo quería ser como el ché porque a mí me dejaron en qué sentido y entonces yo yo iba voluntario a sembrar pero yo iba yo iba voluntario a sembrar caña el ché también lo tía según tengo entendido y yo yo sembré caña arrastrado y él no iba también yo tengo visto y cuando yo soy director de empresa como yo tenía esa enseñanza pero esa enseñanza es la que está en los libros y es la que te dicen pero en la práctica no funciona así y entonces yo me tocaba con lo que se había aquí el vicealcalde de la provincia no de la ciudad sino el vicealcalde de la provincia que a esa vez era el vicepresidente del gobierno era el que me atendía a mí directamente como director de empresa y yo le fui a plantear un problema porque había era una reunión y se hizo una reunión hicimos una feria yo tenía 14 kioscos con 140 trabajadores hembras mujeres y hombres y me habían dado alojamiento en los hoteles de la ciudad para esa gente que tú tenías no era del estado claro que él lo dijo sí como yo digo teníamos no yo no no si yo tenía que los trabajadores me van a ver sobre las 6 de la tarde para para los alojamientos le digo no vayan al sectorial de comercio y tenemos 50 habitaciones ahí para que se las den 50 para 100 personas ¿no? 50 para sí vale cuando cuando la gente va no había ni una habitación no, no aquí no había habitación para nadie ya las habían vendido y entonces la gente me va a ver a mí y yo tenía que responder por eso y entonces yo empecé a llamar a ese hombre que había hecho la unión y había planificado y organizado y el hombre no aparecía por ningún lugar esa fue la gota que colmó el vaso porque es muy puntual y cuando me lo logré encontrar a las 8 y media 9 de la noche en un restaurante del gobierno comiendo con su familia otro vicepresidente más del gobierno en una mesa y entonces yo le digo me disculpa que yo lo interrumpo yo sé que está con su familia pero tengo este problema dice no, no hazlo así y siéntate tráiganme una cerveza le digo no yo me tomaría una cerveza cuando lo siento los cuarenta trabajadores que yo tengo en la avenida de la libertad tengan una cerveza pero mientras tanto no me pasa pues tuviste mucho valor ese es el pensamiento ese es el pensamiento supuestamente teórico de Ernesto Che Guevara que tampoco lo hacía él él no decía que se hiciera pero tampoco lo hacía él es que y entonces cuando yo le dije eso el hombre me dijo no, 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 no pero que ese hombre llegó a ser incluso director de la unión del cemento en Cuba después de ese cargo porque en Cuba los jefes explotan y en vez de ir para abajo van para arriba sigue subiendo porque es una casta es una mafia y se reúne porque todo poder ampliplomadamente es el sitio que genera en el grupo y entonces cuando cuando me dice eso me dice mira tú te sientes aquí te tomo una cerveza dos, tres, cuatro a las cinco cervezas ya son las once de la noche y ese problema se resolvió solo ¿cómo se resolvió? ¿cómo no lo resolvió? se resolvió solo se diluyó y no se resolvió fue ese hombre que era mi jefe que me diga eso me dice no, usted me perdona pero yo ese problema lo resuelvo a como dé lugar muchas gracias y perdonen la interés y llegué a la empresa y maté como se mataban los cubanos yo tenía tanques de alcohol de 90 grados y le maté un galón para cada dios y venga y vamos a y tuvimos a las cuatro la mañana despierto tiramos unos colchones en los portales de la empresa y ahí dormimos pero que eso me queda jefe mío me diga eso un político corrupto como muchos en Cuba pero es que no, es que todos, todos, todos hacen lo mismo ¿dónde todo eso? es que todos están en un restaurante comiendo pagando él no pagaba eso solo pagaba el gobierno el pueblo el pueblo entonces vaya me disinucioné tanto y te dije que yo sembré caña empezamos empezamos a tener contradicciones ya eso no fue bien visto eso se manejó en las altas esferas y a la semana yo estaba ya expulsado del puesto de director separado los trabajadores hicieron así porque yo había revolucionado la empresa hicieron así y levantaron la mano y dijeron no, no, no no queremos ningún criterio es una decisión del partido y cuando te dicen decisión del partido por eso eso de partido único mismo me sabe tras esa palabra se esconde la más brutal de la dictadura porque es un solo hombre el caso de nosotros es un solo hombre que por fuegocentrismo y por ser la figura histórica que fue ha hundido un país que era era uno de los países más prósperos del mundo que es Cuba y lo ha hundido lo ha hundido en la miseria en la miseria y entonces todo ese grupo de dirigentes ese grupo que es lo que hicieron ahora hicieron unas medidas en Cuba ahora estoy hablando de la actualidad le llaman el paquetazo neoliberal totalmente imagínate que los combustibles iban a subir el 500% tú te imaginas que en vez de un euro te pase a valer al otro día 5 euros elito eso es una barbaridad aquí eso no lo pueden hacer y como recogieron un estado de opinión y la gente ya está en una situación ya que le daban la gente está pasando hambre está pasando necesidad y ya no se cree en nada ya nadie allá cree en nada porque se sustentan por los militares y por los mecanismos de gobierno que existen pero popularmente se hacen por la represión se hacen un plebiscito es que eso es la pena yo creo que deberían ayudar al pueblo cubano entonces por la represión entonces ¿qué hicieron ahora? ¿qué hizo el tipo? cuando recogió el estado de opinión destituyó al ministro de economía y al ministro de alimentación le echó la mierda a él ¿cómo queda él? no yo a los dos malos pero es que esos dos malos hicieron lo que él le dijo que tenía que hacer ¿no sabe cómo está el tipo que lo destituyeron? tan defraudado se siente y tuvo que sacar un escrito en twitter y en no sé qué que está al servicio de la revolución y como soldado de la revolución para el puesto que lo mande y sin embargo la hermana que está aquí en Tenerife que era presentadora de la televisión el tipo se llama Alejandro Gil y la muchacha es Victoria Gil Vicky la de sí, era un programa de televisión no, pero ya yo no estaba en esa época no, sí, sí eso es de la época y Vicky aquí en Tenerife que el hermano está muy decepcionado y sin embargo tuvo que sacar eso como lo que pasó con Ochoa ¿sabe quién Arnaldo Ochoa? en los Ochoa eso suena muchísimo el que le vendía droga a ellos el que le vendía droga a ellos y lo asesinaron lo mataron lo fusilaron entonces cuando se enteró todo el mundo ellos tuvieron que ver como que era donde es esto y lo sacrificaron y el tipo tenía unos cojones porque para no hablar cuidado sí, sí, sí bueno pues nada yo lo he hecho a ustedes que vayan a Cuba y a que vean la película Plantados en serio vean la película Plantados que va a ser más fácil que ir a Cuba perfecto se llama Plantados bueno pues damos por finalizado a la charla debate podcast dar las gracias cállate dar las gracias aquí a mis compañeros de clase por querer asistir a mi padre por supuesto por asistir también a Víctor que nos da mi trabajo yo por prometer no porque básicamente Víctor hizo tu trabajo es que tú estuviste de chill y sobre todo a Jose por prestarse aquí a compartir sus experiencias y prestar aquí el bar para para esto bueno pues nada vale muchas gracias vamos que gracias a ver cuidado cuidado